El mayor sistema de guerreros mecánicos de la humanidad 201-225 Zorro novelas ligeras Capítulo 201 Mientras el personal del laboratorio trabajaba para terminar los nuevos diseños de mecha, muy por encima de ellos, atracado en la estación de mantenimiento 3, Abraham Kepler, el transporte clase presidente estaba recibiendo la revisión más completa de la que la tripulación jamás había oído hablar. En primer lugar, el motor Warp estaba siendo completamente mejorado y no sólo reabastecido de combustible, con la intención de aumentar la velocidad máxima de la nave en más de un 50% para convertirla en una nave de primera respuesta más eficiente. En segundo lugar, todos los alojamientos de la tripulación y todos los hangares necesitaban reformas después de los daños y parches apresurados durante el ataque de los carroñeros. Cada mamparo, cada placa de piso y cada conexión eléctrica fueron revisados, verificados y resellados. Además de eso, se estaban instalando todos los nuevos pórticos de reparación de mechas para el nuevo contingente de mechas que abordaría en unos meses. No tenían el mismo patrón que los pórticos anteriores, y actualmente no había ningún mecha de bordo para probarlos, pero parecían ser iguales de funcionales. Sólo había una parte extraña en ellos. Varios de ellos parecían ser para Super Heavy Mecha cuando ya tenían al general Tenant y Shining Darkness en residencia. El venerable Mecha debía sido trasladado a la estación durante los esfuerzos de remodelación, pero la lista de la tripulación aún mostraba que estaba estacionado a bordo de Abraham Kepler. El cabo Fritz estaba a cargo de la remodelación de las últimas tres bahías de lanzamiento en la parte trasera del barco, un gran honor que indicaba a todos los que lo rodeaban que probablemente sería ascendido a sargento tan pronto como terminara esta remodelación. Todos los hombres que trabajaban con él lo respetaban y era excelente en su trabajo, pero esa había sido su perdición. Simplemente era demasiado bueno diagnosticando y reparando mechas, por lo que Comando había pospuesto su ascenso, dejándolo en cabo lanza, con una especialidad en ingeniería, durante casi una década. Sin embargo, eso realmente no molestó a Fritz. Disfrutó de su trabajo y de las personas que conoció mientras lo hacía. Esta última bahía fue inusual para Abraham Kepler. La nave tenía muchas otras bahías de lanzamiento para cazas de inserción orbital, pero esta era la única en la misión del cabo Fritz. Querían cambiarlo para lanzar un nuevo modelo de caza, lo cual no era nada inusual, los cambiaban todo el tiempo, dependiendo del enemigo que esperaban que enfrentara la misión, pero esta vez querían que la renovación incluyera 50 cápsulas de realidad virtual en lo que solía ser una sala preparada para la tripulación. Eso hizo que el cabo pensara que este podría ser el último hurra para los aviones de ataque con muchas bajas y que los estantes de almacenamiento iban a ser sólo para emergencias. Normalmente, todos los pilotos se reunirían en esta sala, actualizando sus testamentos y dejando mensajes a sus seres queridos antes del lanzamiento, por lo que si esta sala se eliminaba, había muchas posibilidades de que los pilotos también lo hicieran. Puede que sólo lucharan durante unas pocas horas en cada despliegue, pero no era inusual que perdieran una cuarta parte o más de sus efectivos cada vez que eran desplegados. Algunos barcos incluso llegaron a reclutar prisioneros o utilizar soldados en el destacamento de castigo para pilotear los cazas cuando eran necesarios. Al menos habían aprobado un cambio de color para el hangar. Solía ser de un gris verdoso opaco, pero ahora era azul cielo con detalles en blanco, lo que hacía que se sintiera un poco menos miserable estar en los hangares todo el día. Menos como un enorme almacén, más como si estuviera al aire libre. Debido a que estaban en medio de una remodelación y no de vacaciones como lo estaban los pilotos y la infantería, el cabo Fritz no había tenido la oportunidad de ver el cielo real sobre él desde hacía más de un año, y probablemente no lo haría durante al menos un año. Más, a menos que terminaran esta remodelación antes de lo previsto y se ganarán unos días en el planeta debajo de ellos. Fritz, tenemos la siguiente ronda de instrucciones del equipo de diseño. Dicen que el equipo estructural ha terminado el trabajo en los pasillos entre nuestras bahías y que podemos cerrarlos para completar la pintura e instalar los nuevos pisos. Uno de los miembros de su equipo gritó, alejando a Fritz de sus pensamientos sobre el futuro de los equipos de cazas Orbital Inserción. De todos modos, las cápsulas de realidad virtual aún no estaban aquí, por lo que no tenía sentido preocuparse por ellas, solo por pintar la habitación para colocarlas. Mientras Fritz trabajaba para preparar el barco, el general Tenant trabajaba para mantener a la tripulación al tanto de la naturaleza de los cambios que se estaban realizando. Todo se hizo en módulos y las tripulaciones fueron cuidadosamente segregadas por secciones del barco que se consideraban que necesitaban reparación estructural. Eso había mantenido a la tripulación encerrada a bordo del barco durante más de un mes, pero las revisiones principales estaban casi terminadas, y en su mayoría estaban esperando los últimos momentos de comodidad de la tripulación, así como el trabajo final que debía realizar en el más rápido que, motores ligeros. Hasta ahora, estaba claro que ninguno de los equipos que trabajaban en las bahías se había dado cuenta de que todo el barco estaba siendo convertido para un nuevo patrón de mecha, o que habría una cantidad asombrosa de mechas súper pesados a bordo. Tener solo dos de ellos a bordo para las últimas misiones había generado chismes y difundido rumores entre la tripulación, rumores de que los equipos de comunicación estuvieron que trabajar duro para evitar que se contagiaran a los amigos y familiares de los que estaban a bordo, por razones de seguridad. Habían estado trabajando duro para aislar todas las posibilidades de ruptura y traición antes de que pudieran partir, y por sugerencia suya, incluso habían llegado a trasladar la fabricación desde los pocos planetas más cercanos aquí en el sistema Comor, a puestos avanzados en su mayoría deshabitados. A unos pocos sistemas estelares de distancia. Dado que solo había fábricas en el planeta y no había población civil, eran ideales para una preparación secreta de nuevos diseños, y las pérdidas serían mínimas si fueran descubiertas y el comando tuviera que hundir la planta para mantener la tecnología fuera del alcance del enemigo. Manos. A la mañana siguiente trajeron una maqueta de cabina recién construida por el turno de noche, instalada en el prototipo del X-137 y lista para funcionar en el momento en que Max y el equipo entraron a la bahía. Tenía todo lo que habían solicitado, incluido el blindaje mejorado y los asientos de nuevo diseño, incluso habían colocado divisores removibles en el almacenamiento debajo de la litera para evitar que los artículos se movieran mientras estaban en movimiento, un pequeño detalle que Max y el equipo habían pasado por alto. Y uno que no habría causado nada peor que un molesto traqueteo cuando los objetos movían. Enciéndalo y asegúrate de que todo funcione. Tuvimos que cambiar gran parte del cableado eléctrico para que el embalaje funcionara sin comprometer la integridad del blindaje alrededor de la cabina. El jefe del turno de noche, que se quedó para recibirlos esta mañana, instruyó con una sonrisa, sabiendo ya que debería funcionar. No tenían un piloto de pruebas en el turno de noche, pero al menos podían encender la unidad y hacerle un diagnóstico. La mayoría de los otros proyectos tenían pilotos en cada turno, pero el X-137 era un caso atípico. No tenían más pilotos calificados para pilotarlo aparte de los mayores Max y Nico, por lo que todas las pruebas se realizaron en el turno de día.n, o 5555 y DIN. Pasaron dos horas revisando cada relay posible configuración de movimiento para asegurarse de que no hubiera más problemas antes de que la hermana Lilith declarara que el Mecha estaba completamente funcional. Eso significaba que podían llamar al Kioruaki y ver si podían obtener aprobación para llevarlo a las instalaciones de tiro de prueba, donde podrían usar las armas para su verificación final y aprobar el diseño como completado. Ambos reemplazos de la clase Crusader para el Redemption Pattern Mecha ya habían pasado por esta etapa más de una vez, debido a modificaciones de diseño, pero esta sería la primera vez que el laboratorio enviaría un Super Happy a la bahía. Sería motivo de celebración si el comandante de la base lo aprobará, y al Kioru le encantaba aprobar las pruebas en vivo de sus nuevos diseños. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre estuviera en su bahía para verificar los resultados y prepararse para trasladar formalmente el Mecha a las bahías de fuego real. Estaban en el mismo piso, pero en un área contenida cerca del borde de la instalación, para que cualquier accidente no causara daños graves al resto de la instalación del domo del habitáculo. Dado que ya tenemos un piloto calificado en el Mecha, ¿por qué no nos saltamos el soporte de transporte y dejamos que las bahías de pruebas vean que también lo hicieron todos? Sugirió el Tío Lu, firmando la documentación de cambio de ubicación que Lilith le había enviado. En opinión de Max, esa sería la mejor opción posible. La planta baja entre las bahías estaba estrictamente prohibida para todo el tráfico peatonal, gracias a la cantidad de mechas y montacargas que viajaban entre las bahías, trayendo materiales y llevándose experimentos fallidos, por lo que no tendría miedo de pisar a nadie mientras caminaba. A través de la ciudad. Sería ruidoso, incluso con la cancelación de ruido, pero Max podría minimizarlo con un buen control de las placas gravity y un movimiento suave al caminar. Piloto Max, prepárate para comenzar el movimiento en uno minuto. Ya se están enviando indicaciones para la ruta, por favor mantengan el ritmo indicado. Instruyó la hermana Lilith, recordándole a Max que todo el movimiento entre las bahías era monitoreado y gran parte estaba automatizado, por lo que mantener la velocidad correcta evitaba colisiones y atascos. Max salió, siguiendo cuidadosamente las instrucciones, mientras todos los evaluadores de la zona venían a observar desde las pasarelas. El décimo 137 era el orgullo y la alegría de su laboratorio, el primer nuevo mecha superpesado que el ejército Kepler había aprobado en casi un siglo de guerra. Claro, habían lanzado cientos de mejoras a lo largo del tiempo, pero los diseños básicos habían sido los mismos durante la mayor parte de la historia del imperio. Con su lanzamiento, pronto podrían ser considerados tecnológicamente a la par de los más grandes militares de la galaxia, y no un imperio que se sostiene por pura perseverancia. No fue una tarea fácil mejorar los diseños existentes, como muchas cosas verdaderamente ingeniosas, simplemente eran mejores que cualquier cosa que se hubiera pensado para reemplazarlos y perduraron en el tiempo mucho más allá de su vida útil prevista. Muchos habían bromeado a lo largo de los años diciendo que el mecha de Kepler era el neumático de caucho de la industria de las máquinas de guerra. El neumático de caucho, en varias encarnaciones, debido a las diferencias planetarias en la vida vegetal, ha existido durante milenios y todavía se usa comúnmente en muchos mundos para todo, desde juguetes para niños hasta equipos industriales ligeros. Simplemente no había nada que pudiera reemplazarlo y que no tuviera un costo prohibitivo en regiones sin fácil acceso a la tecnología más avanzada, como muchos mundos agrícolas que carecían de recursos raros para replicar localmente las placas antigravedad. Max había aprendido de algunos pilotos que habían crecido en esos mundos que la persona común creía que si estuvieran destinados a flotar en el aire, habrían nacido con alas. Los ricos podían volar todo lo que quisieran, pero la Tierra era donde realmente pertenecía la humanidad. Esa creencia llevó a la idolatría del mecha. Enormes y fuertes, firmemente arraigados en la Tierra como debería ser un ser humano adecuado, eran un símbolo de poder y esperanza para las masas. Incluso en mundos tan avanzados como Kepler-Terminus, donde los vehículos con ruedas eran prácticamente inauditos, Max sentía esa creencia a nivel personal. Los pobres caminaban y los ricos flotaban en sus aerocoches. Así eran las cosas, y los mecha eran vistos como una esperanza para un futuro mejor, incluso a riesgo de la propia vida. Max siguió con precisión la ruta mientras se perdía en sus recuerdos, observando a la multitud animando a la incorporación más poderosa al ejército de Kepler. Ya se había corrido la voz de que el diseño estaba aprobado para la construcción, sólo faltaban terminar los retoques finales para que las fábricas pudieran comenzar su trabajo. Para la burocracia del imperio Kepler, esto fue asombroso. De hecho, demasiado sorprendente. Lo suficiente como para que Max sospechara que esta decisión había venido directamente del emperador al comando central y había sido decretada al Tioru incluso antes de que el diseño fuera sometido a prueba. Habría un nuevo Super Heavy, y sería mejor que el original, o al menos. Así imaginaba Max que transcurriría la conversación. Pero lo habían hecho, el X-137 se movía sólo para probar un conjunto de armas completamente nuevo. Una última prueba y las fábricas estarían trabajando arduamente. La bóveda, como se conocía a las instalaciones de pruebas, apareció frente a Max cuando terminó la ruta planificada. Una puerta enorme, de la altura de todo el nivel y de 20 metros de espesor, se encontraba frente a él en una brillante gloria metálica, abierta y esperando su llegada. X-137 por favor, acérquese a la línea azul para comenzar a probar los conjuntos de bombas de iones principales. Llegó la voz de la hermana Lilith por el intercomunicador, temblando de emoción. Su equipo no participó en esa parte del desarrollo, por lo que nunca había visto el nuevo diseño en acción, ni siquiera en una simulación. Este fue un gran momento para ella y el equipo. La línea azul era la más cercana a la puerta, lo que daba a las armas un alcance máximo de 800 metros hasta la pared del fondo, donde se había colocado un objetivo blindado grueso para recibir toda la furia de sus explosiones. Estaba cubierto por docenas de capas de protección de energía, por lo que no era necesario reemplazarlo cada vez que se usaba, y Max sólo podía desear que algo así fuera práctico para un mecha. Desafortunadamente, los requisitos de energía eran demasiados incluso para un reactor tan poderoso como el X-137 y necesitaba uno destinado a alimentar a toda una ciudad importante para mantenerlos en línea. Este fue un diseño modificado de las defensas de ataque orbital que tenían todas las ciudades importantes, pero que se usaban en un área mucho más pequeña. La posibilidad de que un mecha desatara algo más aterrador que la lanza orbital de los destructores de la flota y las naves de transporte clase presidente era ridícula, por lo que Max tenía plena confianza en desatar toda la furia de las nuevas armas en esta sala. Disparo único, golpe de máxima potencia con el brazo derecho. Dirigió la hermana Lilith, y Max activó la cegadora luz blanca del Ion Bombard Array para estrellarse contra el objetivo. Excelentes resultados. Ahora, brazo izquierdo. Los seis barriles a la vez. Fuego rápido, pulsos cíclicos. Los Ion Bombard Arrays se pusieron a prueba, incluidas pruebas de retención de calor y consumo de energía en las que se pusieron en modo de disparo rápido durante un minuto seguido para garantizar que tuvieran un nivel de estabilidad del que carecía la versión original. Sin embargo, esto se debió principalmente a la producción de energía. El décimo 137 tenía un reactor mucho más grande que incluso el Shining Darkness, que fue configurado específicamente para ataques de energía. Alineé el Thunder Gun, comenzaremos con los tres cañones en modo de disparo único, instruyó Lilith. Cientos de personas estaban observando y había diez miembros del equipo, tenían mano de obra más que suficiente para analizar las tres armas a la vez, por lo que bien podría montar un espectáculo para la multitud. Por supuesto, dentro de las normas del escenario de prueba. Las tres armas emitieron su chisporroteo mientras los más drivers empujaban sus proyectiles hacia el objetivo. La velocidad era menor de lo habitual ya que la distancia era corta y la velocidad no era necesaria, pero las tres balas dieron en el objetivo a milímetros de distancia. Excelente sincronización. Repita la prueba con la máxima velocidad. Lilith instruyó y las armas volvieron a ladrar, excepto que esta vez con un fuerte estruendo de la barrera del sonido que fue rota por tres grandes proyectiles. Con ese tipo de velocidad, el X-137 no tendría problemas para lanzar proyectiles sobre el horizonte, lo que lo convierte en un reemplazo adecuado para la batería de artillería estándar que las unidades de infantería despliegan actualmente. Máxima cadencia de disparo, intervalos escalonados a máxima velocidad. El equipo de diseño está ansioso por escuchar el trueno en persona. Esta vez la voz pertenecía al Kionu, que estaba tan ansioso como el equipo de armas por escuchar el sonido en persona y no en una simulación. En teoría, los dos deberían ser idénticos, pero siempre había sentido que a la simulación le faltaba algo visceral. Una sensación que sólo el mundo real podía proporcionar, por muy bien simulados que estuvieran el sonido y las ondas de choque. Todos los observadores estaban en una habitación separada, fuertemente blindados y aislados de los peores efectos del laboratorio de fuego real, pero Max estaba bastante seguro de que esto haría que sus corazones latieran como la línea debajo de un club de baile. 1N a 240 latidos por minuto, el ritmo de los Thunder Goons hizo temblar el aire dentro del laboratorio de fuego real, e incluso el aislamiento de la cabina no pudo evitar que los cambios en la presión del aire debido a la vibración afectaran a Max. No le haría daño, su sistema lo había hecho demasiado duradero para eso, pero podía ver que a los técnicos de menor rango les daría un fuerte dolor de cabeza con un fuego prolongado. Max lo añadió a sus notas y dejó que las armas dispararan durante todo el minuto de la prueba, agotando las municiones de prueba al final. «Municiones gastadas», informó Max, y el sonido de aplausos llegó por la radio mientras los científicos celebraban. Como esperaba el tío Lu, las pruebas fueron perfectas. Las pruebas virtuales sólo fallaron si la construcción física no cumplía con las especificaciones, y su laboratorio hizo un trabajo increíble al crear exactamente lo que se les pidió. La primera señal que envió el excéntrico general fue al comando central, informándoles que las pruebas fueron exitosas y que la producción de los modelos de preproducción podía comenzar para la primera ronda de pruebas en el campo de batalla. La segunda señal que envió fue al general Tenant a bordo del Abraham Kepler. «Mi querido hermano Tenant, lamento mucho informarte que ya no eres la más bella de la familia. Hoy celebramos el nacimiento de San Junana, la niña más hermosa. Un día crecerá tan poderosa como su hermano mayor, estoy seguro». Con saludos, tío Lu, el general Tenant había estado esperando la señal de los laboratorios para indicar que las pruebas habían terminado, pero lo que no esperaba era que el general a cargo fuera un personaje tan extraño. El general Tenant veía a Shining Darkness como su propio hijo ya que había estado en la familia durante generaciones, pero ese mensaje fue un poco inesperado. San Junana era la palabra en el idioma local para 37, por lo que el general Tenant sabía exactamente de qué se trataba el mensaje y cuánto tiempo tenía para terminar todas las actualizaciones antes de que fuera el momento de ir a recoger las unidades de prueba, así como una tripulación para dotarlos de personal. Iba a ser un mes muy ocupado para él. Una vez que se completaron las pruebas, se llevó al X-137 de regreso a su plataforma de pruebas y todo el equipo se reunió para una celebración por la tarde. Los proyectos Heavy y Super Heavy Mecha debían estado consumiendo la mayor parte de la mano de obra combinada del laboratorio durante casi un año, con una intensa crisis al final cuando el general Lu decidió que el diseño planeado necesitaba algunas revisiones serias, pero ahora que todo una vez terminados los tres patrones en las pruebas internas, finalmente pudieron relajarse y empezar a centrarse en proyectos menos urgentes. Algunos se trasladarían a proyectos de exoesqueletos, otros al desarrollo de armas pequeñas, otros a mejoras de realidad virtual o incluso a intereses civiles, como mejores paquetes de raciones estables para la parte de recuperación de desastres de la misión que se produjo al final de la mayoría de las intervenciones militares. Eso también significaba que la razón principal por la que el general Lu había traído a Max y Nico ya había terminado, lo que planteó la pregunta de qué harían a continuación. Max esperaba que fuera algo relativamente seguro e interesante, pero ese tipo de tarea no solía ocurrir o dos implementaciones seguidas, y esta había sido bastante buena para él hasta el momento. Todavía había muchos más diseños de mechas que debían pasar por las fases finales de prueba, incluidas actualizaciones para los modelos existentes de mechas dentro del ejército Kepler y las nuevas armas para las unidades de la clase Corbete, por lo que había esperanzas de que no fuera saliendo de aquí por un tiempo. Sin embargo, la parte más importante de no querer irse era estar justo a su lado. Monia lo miraba con una tableta de datos en la mano, queriendo conocer su opinión sobre los datos que había recopilado durante los ejercicios con fuego real y escuchar todo acerca de cómo era estar dentro de un mecha súper pesado cuando en realidad en acción. ¿Hay tanto ruido allí como en la sala de observación? Quiero decir, bajaron el volumen externo, pero todavía estaba bastante alto allí dentro. Preguntó, impaciente por más detalles. Es ruidoso, pero no es el volumen lo que realmente te atrapa, sino el desplazamiento del aire debido a la vibración. Realmente no hay nada que puedas hacer al respecto, estando tan cerca de tres más drivers de alta potencia, pero realmente puedes sacudirte el interior. Max explicó.m5, M5-5-5-5-5-5I-1-N-HMM, tenemos los datos de los sensores desde el interior de la cabina e incluyen información de vibración, así como audio y otros sensores. Tendré que enviar los datos para que se analicen por seguridad general, para que puedan determinar quiénes son seguros para enviar como técnicos en estas unidades. Monia sintió y tecleó su tableta. ¿Cuáles son nuestros planes para el resto del día, hermana? Max le preguntó a Lilith, que estaba a sólo unos metros de distancia, trabajando en su propio análisis de datos. Datos, datos y más datos. El general tiene aquí un cuestionario para que usted lo complete sobre la capacidad de respuesta del chasis. Es posible que tengas que acudir a los entrenadores virtuales para comprobar algunas de las respuestas, pero la mayoría podrás completarlas de inmediato. Le informó Lilith, entregándole una tableta de datos con el cuestionario abierto. Fueron todas cosas simples. Tiempo de retraso, capacidad de respuesta, cualquier vacilación ante comandos que cambian rápidamente, posibles sobrecargas y variaciones térmicas en la electrónica después de un disparo prolongado. Algunas las conocía, otras las podía buscar después de las pruebas, pero otras las tendría que ir al simulador, como sugirió Lilith. Todavía no habían hecho ninguna prueba de maniobra de combate, que vendría más tarde, por lo que el simulador era su única opción para ese día. El resto del día pasó en una confusión abrumadora hasta que finalmente llegó el momento de regresar a casa. Max salió del simulador y se dirigió al vestuario para refrescarse, preguntándose qué pediría para esa noche. Rara vez iba a restaurantes y prefería cocinar o pagar la tarifa extra y recibir algo en su habitación. Un poco derrochador, pero últimamente todo estaba tan lleno de gente que era difícil disfrutar. Incluso la sala de juegos había estado cerca de su capacidad máxima, lo cual era extraño porque el número total de personas en la base no había cambiado. Era como si todos se estuvieran congregando en este distrito por alguna razón. Eso hizo que Max pensara en el mensaje no autorizado que había sido interceptado. ¿Cuántas de estas personas tenían otras lealtades además del ejército? ¿Cuántos fueron enviados específicamente para recopilar datos para enviarlos a casa o fueron contratados por fuerzas externas? El proceso de investigación fue bueno, pero se necesitaban científicos de primer nivel, por lo que el grupo de empleados era limitado y no era razonable pensar que se podía llenar una ciudad con personas que no tenían lealtades divididas, incluso en un área tan grande como el Imperio Kepler. Max estaba a punto de empezar a buscar datos sobre la contratación de empleados cuando sonó el timbre y apareció una señal de seguridad que le mostraba a tres mujeres paradas afuera de su puerta. Nico, Lilith y Monie, quienes estaban todos vestidos para salir. Señoras, pasen. Bienvenidos a mi humilde morada, y lamento no tener suficientes sillas. Max los saludó. Un pequeño kiborg nos ha hecho saber que hoy es un día muy especial en vuestro mundo natal. La hermana Lilith se rió y caminó hacia el armario de Max. Y por eso, te sacaremos a rastras por la noche. Se han hecho reservas, por lo que no hay motivo para que nos rechacen. Monie estuvo de acuerdo. Max pensó por un segundo en lo que sería un día importante, luego miró su reloj y no encontró nada. Dentro de dos horas y dieciséis minutos, hora estándar de Kepler, cumplirás un año más. Nico sonrió al ver la confusión de Max. Eso es todo. El cambio de estaciones y de Kepler terminus al calentario estándar lo desconcertó, pero de hecho será su cumpleaños. Según los datos alterados en sus registros oficiales, modificados cuando los oficiales Kepler fueron capturados para evitar acusaciones de niños soldados, hoy será su decimoctavo cumpleaños y no el decimocuarto, pero sigue siendo su cumpleaños. Sin embargo, eso está bien para Max, con todos estos recuerdos regresados, ciertamente ya no se siente como un joven. Estoy seguro de que te encantará. Pensamos mucho en cuál sería la velada adecuada. Moni sonrió y le dio a Max un beso en la mejilla, antes de entregarle la ropa que Lilith escogió para él. Solo tengo una pregunta más. ¿Te dijo nuestra alborotadora keyboard favorita que también es su cumpleaños? Nacimos con solo unos minutos de diferencia. Max señaló y Nico simplemente se encogió de hombros. En su opinión, ella no era tan indiferente, estaba ansiosa por tener una fiesta de cumpleaños adecuada, pero no sabía cómo demostrarlo, así que en lugar de eso organizó una fiesta para él. El traje de fiesta de Max para el día, elegido por Lilith, era una camisa y pantalones negro sobre negro, con un chaleco gris y corbata. Max se subió la camisa hasta los codos, como era costumbre entre los agentes fuera de servicio, para recordar que no llevaban un higiene. Después de arreglarse la corbata, Max salió a la sala principal con un silbido de Nico y una mirada apreciativa de Monie. Ahora que el cumpleañero está listo, podemos salir. La reserva no esperará y utilizamos mucha fuerza para conseguir este lugar. El moreno grande le dijo con un niño, haciendo que Max se preguntara qué habían planeado exactamente para su cumpleaños. Afuera, los esperaba uno de los carros eléctricos que servían como transporte grupal, pero que normalmente sólo estaban disponibles para aquellos cuyas tareas requerían patrullar la ciudad, junto con un conductor uniformado con su mejor gala. Era uno de los hombres que normalmente trabajaban en la puerta del departamento de pruebas, por lo que Max lo había visto casi todas las mañanas. El hombre le guiñó un ojo y luego ayudó a las damas a subir al carro con un gesto muy caballeroso que lo hizo parecer un verdadero chofer. Serán diez minutos para llegar a tu destino, así que, por favor, relájate y disfruta el viaje. Llamó por encima del hombro mientras el carro se alejaba lentamente. Sabes que el overboard es veinte veces más rápido que esta cosa, ¿verdad? Max se rió, haciendo que Nico sonriera e hiciera un gesto a los demás. ¿De verdad crees que deberíamos llevar a damas adecuadas con vestidos tan elegantes a dar un paseo en patineta por la ciudad? Imagínense el escándalo. La risa de Nico era contagiosa, y la imagen de los fuertes vientos agitando las faldas mientras corrían por la ciudad hizo que Max se diera cuenta del error de su sugerencia. No le importaría verlo, pero ciertamente no querría compartir la vista con toda la ciudad. El carrito se detuvo en el ascensor más cercano, donde el conductor presionó un botón para acceder a uno de los pisos superiores, reservado para oficiales superiores y aquellos dispuestos a gastar grandes cantidades de su salario para disfrutar de lo mejor que la ciudad tenía para ofrecer. Su destino era un lugar llamado Chateau Chenbin, un hotel de lujo y salón de eventos, donde el personal de administración recibió a visitantes importantes que tenían una autorización de seguridad suficientemente alta para ingresar a LabCity. Eso significaba que estaba casi vacío, y los visitantes solían ser investigadores que celebraban eventos especiales más importantes que una fiesta de cumpleaños. Pero también acababan de terminar el proyecto X-137, por lo que había una excusa decente si la necesitaban para conseguir reservas en el último minuto. ¿Todavía es un poco temprano para cenar, no? Max preguntó en voz baja mientras Moni y Nicolo llevaban de la mano al restaurante del hotel y la hermana Lilith saludaba al anfitrión con un gran abrazo que cubrió su rostro con su pecho. Por favor sígame. El hombre tartanudeó mientras su rostro se ponía rojo brillante de vergüenza. Lilith tenía una expresión de satisfacción en su rostro y Max recordó la primera vez que se conocieron. Los hombres más jóvenes y que se avergonzaban fácilmente eran exactamente su tipo. A pesar de la temprana hora, el restaurante ya estaba empezando a llenarse, pero el anfitrión los condujo a una mesa privada que tenía cortinas insonorizantes a su alrededor. Sus pedidos se han realizado y preparado con antelación, disfrútenlos. Fueron sus últimas palabras antes de irse de su lado. Un grupo de camareras llegó segundos después con una variedad de aperitivos y champán local de Comor, elaborado con una fruta local que le daba un sabor distintivo que Max disfrutaba mucho más que el original. No estaba seguro de quién sabía que le gustaba esta versión, ya que sólo unas pocas personas habían estado a su alrededor cuando estaba bebiendo, pero sospechaba de Nico y levantó una ceja inquisitiva cuando el personal dejó la botella de vino premium. No me mires así. Es la especialidad de la casa. El viñedo de la familia Chen lo produce, por eso traen una botella para todos los eventos especiales. Nico respondió sacándole la lengua. No estoy seguro de tener edad suficiente para beber. Mooney vaciló, mirando la bebida. La edad para beber de Kepler es el día de inscripción en la academia. Después de eso, estarás bajo regulación militar hasta que te júbiles. Estoy bastante seguro de que, de hecho, tienes edad suficiente. Lilith la corrigió y Mooney tomó un sorbo, pareciendo sorprendida por las burbujas o el sabor. Es como un refresco. Podría empezar a disfrutar esto. Mooney le dijo a su líder de equipo, llenando su vaso. A diferencia de un vino normal, Comor Champagne era un licor fortificado, con 60 grados, por lo que beberlo como si fuera un refresco con la comida la llevaría a una Mooney muy borracha. Especialmente porque tenía cero tolerancia al alcohol. Lilith rápidamente sacó la botella de su alcance y levantó su vaso. Hacia la victoria, el crecimiento y nuevos comienzos. Ella brindó. Escucha, escucha. Un buen brindis. Nico la felicitó, sorbiendo felizmente el vino espumoso, sabiendo que no sufriría ningún efecto secundario. Charlaron sobre su tiempo desde el alistamiento mientras tomaban aperitivos, todos ellos ignoraron deliberadamente el tema de la primera infancia por diversas razones y recogieron la primera ronda de platos justo antes de que saliera el plato principal. La hermana Lilith les había pedido a todos cenas Pine Grip, en una especie de salsa de champiñones. La carne se deshacía bajo la suave presión de un tenedor, liberando un aroma irresistible en la habitación. Es del New Tapani. No creo que existan en Kepler, pero son increíblemente buenos. Explicó la hermana Lilith. Max notó que, si bien tres de los platos eran idénticos, el de Nico estaba partido por la mitad, en dos platos. En realidad no necesito comida, y tú eres un tipo grande, muy alto sobre nosotras, señoritas. Estoy seguro de que necesitas tu nutrición. El kibor de cabello negro azabache se burlaba de él, los palitos metálicos que usaba para peinarse el cabello en un maño se movían al ritmo de su mano mientras ella despedía su preocupación. Los camareros trajeron varias botellas de vino para acompañar la comida, y el grupo bebió y rió durante horas hasta que sonó una alarma en el dispositivo de muñeca de Lilith. Muy bien, está listo, comencemos esta fiesta correctamente. Ella se rió, limpiando el último trozo de salsa de su plato y arruinando por completo la imagen femenina que había estado buscando toda la noche. Una vez que salieron del restaurante, Lilith nuevamente los condujo a un carro de transporte que los esperaba, con otro conductor del equipo de seguridad, un hombre más bajo, de piel y cabello casi oscuro como el carbón, que Max no reconoció. Eso probablemente significaba que era amigo de Lilith y trabajaba en las entradas superiores del piso de investigación, por lo que Max simplemente lo saludó cortésmente y entró con los demás. Ahora que todos estamos casi en coma alimentario por la cena de cumpleaños, hay una fiesta con todo el equipo para celebrar la finalización del último de los tres nuevos diseños de Jev y Mecha. Reservaron la terraza del museo militar solo para la fiesta y estoy seguro de que encontrarás algo increíble allí. Lilith bromeó mientras pensaba mucho en todo menos en el museo y la fiesta para tratar de engañar a la lectura mental de Max. Estaba funcionando bastante bien, Max tuvo pistas sobre la planificación de la fiesta, pero nada sobre qué tipo de sorpresa sería tan sorprendente en un museo. Pero tal vez esa parte fuera para Nico, a ella le encantaba la historia y el proceso de diseño tanto como a Max le encantaba pilotar, por lo que el museo probablemente tenía mucho reservado que ella disfrutaría, incluso si no hubiera una fiesta. La cubierta del museo militar estaba cerca de la parte inferior de la forma esférica de la ciudad, ocupando un piso entero para sí misma. Esto era común en muchos abdomes, ya que la entrada que la mayoría de la gente usaba venía desde abajo, los primeros pisos eran todos distritos comerciales y de entretenimiento para que los turistas no tuvieran que pasar por las áreas residenciales para llegar a lugares en los que realmente querían estar. En este caso, también sirvió como camuflaje en caso de que alguien entrara por accidente. Primero se encontrarían en la zona comercial de ropa y implantes aumentativos de diseño, luego en el museo, después de lo cual descubrirían que los ascensores necesitaban autorización para subir más, o parecían tener un mal funcionamiento, dependiendo de quienes fueran. En el momento en que salieron del ascensor, la visión más inesperada del mundo apareció ante los ojos de Max. Dos mechas de clase cruzado de hueso y bronce encerrados en tubos de éstasis, con una reseña detallada de la larga historia de los cruzados del patrón de redención en los carteles frente a ellos y un cartel enorme que dice feliz cumpleaños. Todo el personal superior de la base estaba allí esperando, junto con el general Tenant, quien Max ni siquiera sabía que todavía estaba en el planeta. Felicitaciones por vivir para llegar a ser un año mayor, Majors. Tus nuevos pedidos llegarán por la mañana, pero hoy tenemos un logro monumental que celebrar. Primero, el retiro de los dos Heavy Mecha, Stalwart y Tariq Rage. En segundo lugar, los cumpleaños de sus dos pilotos, el mayor Keres Max y el mayor Tariq Nico. Y finalmente, ya se ha completado el anuncio oficial de que se ha completado la fase de desarrollo y prueba alpa del proyecto de próxima generación con el que se ha comprometido toda la oficina de modernización de Mecha. Me doy cuenta de que fue bastante complicado, pero solo tendré que decirlo una vez. Mañana, muchos de ustedes recibirán órdenes actualizadas para la próxima ronda de pruebas, que se realizarán fuera del mundo por razones prácticas, lo que significa que esta podría ser su última oportunidad de socializar juntos en este grupo. Disfrútala. El discurso del general Lu hizo que toda la multitud vitoreara, e incluso los miembros más severos de los equipos de desarrollo de Mecha lograron sonreír en este momento. Feliz cumpleaños a ustedes dos. Hay una cosa más que debería mostrarte antes de que nos involucremos demasiado en la fiesta. Está al otro lado de la biblioteca y aún no está abierto al público, pero a ustedes dos seguramente les interesará. El general Tenant les dijo a Max y Nico con una sonrisa, indicándoles que los siguieran lejos de la fiesta que rápidamente se estaba volviendo ruidosa mientras se servían bebidas y se subía el volumen de la música que antes era baja. Los condujo a través de una serie de pasillos y cuartos traseros hasta que llegaron a un enorme hangar de almacenamiento, donde los artículos que el museo conservaba, pero que no exhibía, se almacenaban en un ambiente controlado. Era imposible no saber para qué los trajo aquí, Shining Darkness estaba orgullosamente en el centro de la habitación, dentro de un tubo de éxtasis a medio ensamblar. Así es. Ella ha sido suspendida. Fue una buena carrera, pero la fiel anciana ha visto lo último de su servicio activo a menos que suceda algo verdaderamente catastrófico. Les dijo el general, con los ojos brillando por la emoción reprimida. Nico se acercó para darle un suave abrazo por detrás, mientras Max se hacía la pregunta obvia. Entonces, si han castigado a Shining Darkness, ¿qué sigue para ti? Me han nombrado señor comandante de la flota de prueba, con una mejora de general de 2 a 3 estrellas. Estaré a cargo del comando central para las misiones de prueba, así como lo que venga después. Entiende, no tengo libertad para discutir eso, y mis habilidades del sistema deberían ser suficientes para mantenerte fuera de las partes de mi mente en las que no deberías estar, pero estaremos juntos por bastante tiempo. La única diferencia es que ya no te prepararé para que te hagas cargo de Shining Darkness, sino para que te hagas cargo de un regimiento mecanizado recién formado. N-05555 hoy. ¿Por qué nosotros? Hay miles de coroneles y generales de brigada experimentados que actualmente no tienen un puesto de mando. ¿Por qué el comando nos elegiría para un regimiento recién formado? Preguntó Max, incapaz de sacar las respuestas directamente de la mente del general. La misma razón por la que todos los pilotos de Mecha Super Heavy hacen un juramento directamente al emperador y en su presencia. Lealtad. Todos los funcionarios políticos experimentados tienen fuertes conexiones con las distintas facciones nobles y, por lo general, pertenecen a una de ellas. Ambos tenéis el título noble, pero ninguno de vosotros tiene una facción heredada o influencias externas. No mentiré, me han ordenado que os críe como sirvientes leales del emperador, y hasta ahora habéis sido soldados ejemplares. Pero el nuevo regimiento estará en el centro de atención desde el momento en que ponga un pie en la batalla después de que se completen nuestras misiones de prueba. Kepler no puede permitirse el lujo de tener un comandante que pueda enfrentar a facciones entre sí o trabajar para socavar el liderazgo. Los rebeldes todavía están hirviendo, esperando su momento para volver a intentarlo, y no podemos darnos el lujo de volvernos solos con nuestros vecinos pisándonos la nuca. Una demostración leal de fuerza con el nuevo patern mecha es lo que el emperador cree que necesitamos para resolver la situación. La extensa explicación del general Tenant alarmó y tranquilizó tanto a Max como a Nico. El emperador estaba haciendo todo lo que podía para evitar la guerra civil, incluso si eso significaba dejar que sus enemigos sobrevivieran un poco más hasta que el imperio Kepler fuera lo suficientemente fuerte como para eliminarlos sin ser asaltado e invadido por fuerzas externas hostiles. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Después de la sorprendente revelación de que una de las máquinas de guerra más veneradas del imperio estaba siendo retirada, y todo lo que siguió, el trío regresó a la fiesta, donde la hermana Lilith los estaba esperando con bebidas en mano. No me molesté en ponerle alcohol al tuyo Nico, es un brebaje energético afrutado, convertido en granizado. Hay muchas conversiones parciales en el equipo de investigación, por lo que pueden procesar esto mucho más fácilmente que una bebida normal, además tiene un sabor increíble. Explicó Lilith, repartiendo las bebidas. Casi mil investigadores estaban allí, todos celebrando el final de un proyecto y la posibilidad de que fueran trasladados a algún lugar fuera del laboratorio. El servicio activo era aterrador y peligroso, pero la mayoría de ellos eran investigadores y no estaban certificados en combate, por lo que permanecerían a bordo del transporte al que estuvieran asignados, realizando el análisis de datos de los enfrentamientos del nuevo Mecha. Todavía existía cierto riesgo, pero también la esperanza de poder contactar a su familia, ver el Galaxy durante las pruebas y no pasar más años confinados en la ciudad habitante. Era una ciudad bonita, pero al final muchos de ellos querían ver más, aunque sólo fueran las reservas naturales de Comor, habrían estado contentos, pero durante el proceso de desarrollo incluso eso suponía un gran riesgo para la seguridad. No pasó mucho tiempo antes de que toda la multitud estuviera en plena fiesta, con todo sentido del decoro olvidado en favor de mirar hacia el futuro con optimismo ebrio. Max, ven rápido, tenemos una situación, llamó Lilith, llamando su atención hacia donde Nico estaba consolando a un mohonie muy borracho. Eso no podía ser bueno, pero sus pensamientos estaban tan dispersos por el alcohol que Max no podía encontrarles sentido, por lo que no podía determinar por qué Mohonie estaba llorando, pero sí escuchó su propio nombre. Ahí está. El hombre más grande de todos los tiempos. ¿Sabías que es un increíble jugador de ajedrez? Realmente asombroso. Mohonie se acercó a Nico, quien la conducía con cuidado hacia el borde de la habitación. ¿Qué la hizo enojar? Max le preguntó a Lilith en voz baja, para que no lo escucharan por encima del ritmo de la música. Algo sobre los despliegues. Creo que le preocupa quedarse atrás cuando todos los demás se vayan porque es una investigadora nueva y esta es su primera tarea. Lilith explicó, aunque Max podía sentir que era mitad una suposición y mitad una interpretación de sus arrebatos. ¿Por qué me llevas? Él es así, llévame a esa maravillosa polla. ¿Lo has visto alguna vez? Es tan hermoso. Llamó Mohonie, haciendo reír a los investigadores a su alrededor por su decidida devoción por conseguir lo que quería. Pasamos juntos por la academia y tres campos de batalla, y ambos trabajamos en el laboratorio como pilotos, la única persona que lo ha visto desnudo más veces podría ser su madre, confirmó Nico, haciendo puchero a Mohonie, pero renovando las risas de los otros probadores, que se cambiaban todos juntos cada mañana. No es justo. Debería haber pedido ser piloto de pruebas. ¿Sabías que ni siquiera me dejaron practicar en el mecha después de aprender las funciones de mi sistema? Es una completa tontería. Habría sido un gran piloto. Mohonie se quejó y Lilith detuvo a Max antes de que la chica pudiera avergonzarse más. Muy bien, les trajimos al hombre guapo con la hermosa polla. Ahora, ¿qué tal si ustedes dos toman esta llave y se dirigen al hotel en el siguiente piso para dormir? Sugirió Lilith, dándole la llave a Max. Aprovecha al máximo tu tiempo en la vida, nunca sabes lo que te deparará el mañana, le susurró Nico al oído antes de entregarle un pequeño paquete y levantar a Mohonie para colocarla en sus brazos. Oh, ahí estás, estábamos hablando de ti. Mohonie aplaudió cuando se dio cuenta de que Max la estaba cargando. He oído. Ahora, vamos arriba y a la cama. Max se rió entre dientes y se despidió de las personas que conocía mientras salía del hotel. Max estaba bastante seguro de que no había dormido más de dos horas cuando se despertó con la sensación de Mohonie cambiando de posición encima de él y el sonido de dos dispositivos de muñeca que emitían a todo volumen. La notificación de alerta urgente que no terminaría hasta el mensaje fue leído y confirmado. Mohonie era una borracha enérgica, e incluso después de llegar a la habitación había pasado horas mostrándole a Max cuánto lo extrañaría si el nuevo despliegue lo separara. Max no se quejaría, pero ciertamente no estaba en buenas condiciones para lograr nada a la mañana siguiente. No, haz que esa tarde, la mañana ya había pasado cuando Max revisó su mensaje. Mayor que eres Max, tenga en cuenta que, a partir de la recepción de este mensaje, la totalidad de los equipos de desarrollo de mechas pesadas serán transferidos desde el laboratorio de desarrollo de mechas en Comor Prime al buque de transporte Abraham Kepler, actualmente atracado en el alace Bahía 4 de la estación orbital de Comor. Su estado de servicio ha sido restablecido en A1, listo para el combate y apto para el servicio a partir de este mensaje. Tienes 48 horas para recoger tus pertenencias y presentarte a tu nueva tarea. Saludos, Comando Central. Por lo general, estos mensajes son bastante personales y no se refieren a nadie más, pero si mencionan que todo el equipo irá, entonces su despliegue no debe mantenerse en secreto para los demás miembros que van. La noticia de que todos se van también es una buena noticia para él porque hay una linda rubia desmayada en su pecho que odiaría tener que dejar atrás. Monie despierta. Tienes un mensaje de asignación de tareas en tu dispositivo de muñeca y es necesario leerlo y confirmarlo para que deje de sonar. Max le susurró al oído, antes de darle un suave mordisco para despertarla. No, no me voy a vestir, se quejó Monie antes de que Max le entregara el dispositivo de muñeca. No te vistas entonces, eres perfecta tal como eres. Pero necesitas leer el mensaje. Max intentó regatear. Mi corazón aún no está listo. Dame diez minutos más. Monie se quejó, pero un rápido golpe en su trasero la hizo tomar el dispositivo de pitido y abrir sus mensajes. Vamos al espacio. Todos nosotros, para pruebas de combate en vivo. Ella jaleó de asombro y luego le dio a Max un fuerte abrazo. Lo siento, estoy así, no sé qué me pasó. Ella le susurró, haciendo que Max sonriera. Se me ocurre un par de cosas, pero dejaré que Lili te cuente lo que pasó en la fiesta cuando te reúnas con ella más tarde. Ahora que Monie tenía un propósito, estaba más que feliz de levantarse y vestirse. Hoy fueron excusados de las tareas de laboratorio, ya que su proyecto había terminado y estaban siendo reasignados, por lo que no tenía sentido asignarles una nueva tarea por un solo día antes de irse. A diferencia de Max, que había estado aquí poco tiempo y apenas había comprado nada, Monie había estado aquí durante casi dos años y se había sentido como en casa, asumiendo que permanecería en este laboratorio durante la mayor parte de su carrera militar. Eso significaba que tenía una gran cantidad de artículos personales, ropa, lámparas, ropa de cama, etcétera, que tendría que revisar para ver qué podía caber en las cajas de almacenamiento y que no.n, 5. 53, 5R, 5 barra, 5. Afortunadamente, Nico y Lilith se habían despertado mucho más temprano y estaban bien preparados para este escenario. Habían enviado una nueva bolsa de lona y dos cubos de almacenamiento a la habitación de Monie, que era más espacio del que esperaba que le asignaran como cabo. Como eran investigadores y no combatientes en servicio activo, la flota había hecho excepciones para trasladarlos a todos a las habitaciones de oficiales, dándoles habitaciones individuales de 2 por 3 metros, solo un poco más pequeñas que las que ocupaban actualmente los investigadores de menor rango como Monie. Estacionado en Lab City. Pero el nivel de decoración que habían hecho en la base simplemente no iba a ser posible a bordo de un barco de transporte, por lo que Monie tenía mucho que hacer en la limpieza. Solo está el equipo de Mecha Projects, menos de 100 de nosotros entre 10.000, así que estoy seguro de que podrías donar algunas de las cosas buenas que recolectaste a otros. Todavía hay un montón de recién llegados aquí. ¿Quieres que te envíe un mensaje? Sugirió Lilith. Oh, eso podría ser bueno. Una vez que tenga todo lo que puedo empacar, puedes enviar un mensaje y hacer arreglos para que elijan lo que quieran. Monie estuvo de acuerdo. Reducir el tamaño no fue fácil y muchas de estas cosas tenían un valor sentimental, por lo que fue un proceso lento para Monie esa tarde, y se volvió aún más lento cuando Nico apareció con bolsas de aspiradora. Estos se desinflan automáticamente, succionando el aire para que puedas guardar artículos suaves como ropa y animales de peluche en una cuarta parte de su espacio original, explicó Nico, mirando todos los adornos de peluche en la cama. Nico no sabía que la mayor parte de la colección de Monie ya estaba llenando sus cubos de transporte hasta que la rupia los abrió y la pelusa prácticamente explotó de cada costura. Parece que tomó la decisión correcta. Les dejaré trabajar a ustedes dos ahora que pueden desinflar los congestionados. No te preocupes, una vez liberado el vacío recuperarán su forma en tan solo unas horas. También puedes usarlos para empacar ropa más ajustada. Están diseñados para colocarse en capas dentro del cubo, así que empaca todo lo que puedas. Con un movimiento de su largo cabello azabache, Nico salió por la puerta nuevamente, dirigiéndose a ayudar a otros miembros del equipo con los que había trabajado en el proyecto X-109 Fast Attack Heavy Mecha. También formaban el equipo original del proyecto de reemplazo del X-104 Crusader, por lo que la mayoría de ellos habían estado en el laboratorio durante casi una década, lo que hacía que el proceso de mudanza fuera difícil para ellos. Afortunadamente, aparte del equipo de codificación, todos eran oficiales o estaban asignados a dormitorios de oficiales a bordo del Abraham Kepler, por lo que todos los que tenían un segundo cubo de almacenamiento para acompañar su bolsa de lona, con un espacio que incluso los soldados más humildes de la infantería tenían asignado. Algunos empacaron poco, otros habían acumulado hasta que sus habitaciones estaban llenas y tenían problemas para decidir qué llevar, por lo que todo el primer día fue una locura para los equipos que se movían. Max y Moni finalmente habían empacado toda su ropa favorita, aproximadamente la mitad de sus animales de peluche, además de su bolsa de lona llena de artículos y ropa interior estándar del uniforme militar cuando sonó el timbre y la cámara de seguridad mostró a un grupo de mujeres más jóvenes del personal dando vueltas afuera, una con una bolsa de comida para llevar en las manos. Hermana Moni, déjanos entrar. Trajimos la cena para ti y para ese chico piloto súper guapo. El líder llamó mientras los demás se reían. Moni abrió la puerta para evitar que hicieran una escena en el pasillo, o al menos más escena de la que ya habían hecho, y las chicas corrieron hacia ella para darle una ronda de abrazos. Saludos alcalde Max. No creo que nos hayamos conocido, ya que todos estamos en la división de servicio de alimentos y ustedes no viven cerca de nuestros pisos, pero todos llegamos aquí en el mismo transporte que la hermana Moni. Pero somos amigos desde hace mucho tiempo y acabamos de enterarnos de que todo el equipo mecha será enviado a una misión de investigación ampliada, así que vinimos a despedirnos. Una de las chicas le explicó a Max, incorporándolo al abrazo grupal. Es un placer conocerte también. La misión es un cambio total de puesto y no un viaje de investigación, por lo que Moni tiene que limpiar su dormitorio aquí. Que por supuesto tiene mucho más de lo que puede contener un cubo de almacenamiento. Si lo preguntas amablemente, estoy seguro de que le sobran algunas cosas que necesitan nuevos hogares con amor. Sugirió Max. Eso era exactamente lo que esperaban las chicas. Querida hermana, supongo que no tenías espacio para empacar toda tu ropa, ¿verdad? A bordo del barco necesitarás usar uniforme todos los días y tienes un gran sentido de la moda. Las chicas suplicantes hicieron sonreír a Moni. A menudo habían intercambiado ropa en el pasado, para encontrar la ropa adecuada, y tenían razón, ella ya tenía montones y montones de ropa informal en su habitación. Ese guardarropa era caro, ¿sabes? Moni les hizo un puchero falso, no queriendo ceder tan fácilmente. Hemos preparado una transferencia de crédito para usted. Son dos meses de salario, no alcanzan para comprar todo nuevo, pero deberían ayudarte a empezar a reemplazar las cosas que perdiste aquí cuando llegues a otra asignación de laboratorio. Explicó el líder, dejando la comida en el pequeño mostrador de la cocina en el apartamento de Moni. No era necesario. Ya sabía que tenía demasiadas cosas para transferir conmigo. Ya tengo todo empacado, así que siéntete libre de llevarte lo que quieras, incluso el heredón mullido. Llevé uno conmigo, pero el segundo simplemente no cabía, ni siquiera envasado al vacío. Moni se rió. No tan rápido, señoritas, ustedes no son los únicos amigos de Moni, ¿saben? Alguien llamó desde el pasillo y Max se dio cuenta de que la puerta todavía estaba abierta, debido a la abundancia de gente en el pequeño espacio. «Tía Margarita. Te guardé las plantas en macetas». Llamó Moni, y la risa de la anciana resonó por el pasillo. Poco a poco llegaron simpatizantes de todo el edificio. La disposición amable y la personalidad tímida de Moni parecía haber hecho amistad con todas las personas con las que interactuaba durante su tiempo aquí en el laboratorio. Muchos de ellos se fueron con artículos pequeños, peluches, baratijas o alguna prenda de vestir en particular en el caso de quienes tienen su tamaño y sentido de la moda. Al final de la noche, las chicas del departamento de alimentos, las primeras amigas de Moni aquí, se fueron con un montón de ropa cada una, y la habitación quedó libre de todo excepto los muebles y la ropa de cama. Bueno, eso salió bien. Pensé que estaríamos limpiando durante horas, pero incluso trajeron a alguien de mantenimiento para aspirar los pisos, para que el sistema automatizado tuviera más facilidad y no le quitara créditos por el uso excesivo de energía. Max le dijo a Moni mientras la abrazaba. Sí, salió perfecto. No esperaba en absoluto que a Big John, de seguridad, le encantaran tanto las hortensias como para discutir con la vieja tía Margaret sobre ellas. Moni estuvo de acuerdo. Las flores eran difíciles de conseguir en la estación ya que no eran nativas del planeta, pero Moni obtuvo las semillas de otro recién llegado, quien las había empacado en su cubo de almacenamiento. Ya que tu habitación ahora está limpia y vacía, vayamos a la mía y no la estropeemos, le dijo Max, recogiendo los cubos de transporte para que no tuvieran que regresar aquí en la mañana para cargarlos y enviarlos a Abraham. Kepler. Dirige el camino, Sir Max. A la mañana siguiente, Max despertó a Moni a tiempo para darse una ducha y luego volvió a comprobar el horario del transporte. No era fácil salir o entrar a este habitáculo, por lo que quería asegurarse de que estuvieran a bordo del transbordador de la mañana, dándole suficiente tiempo para cruzar la estación Comor e instalarse en sus nuevos hogares a bordo de Abraham Kepler. Por supuesto, él no fue el único que tuvo la misma idea, y los pisos superiores cerca de los hangares ya estaban completamente llenos cuando revisó las cámaras. Salir de la base no debería ser un problema, los militares eran muy eficientes en la planificación del transporte, pero parecía que sería más prudente que esperaran un poco. Atención a todos los traslados de personal. La recogida de carga comenzará en 15 minutos para aquellos que deseen enviar su equipaje con antelación. Por favor programe la recogida de su equipaje con el departamento de transporte. Un anuncio se repitió en todas las áreas públicas de la estación, además de aparecer en los dispositivos de muñeca de la tripulación que salía hoy. Max apenas tuvo tiempo de leer el mensaje antes de que llegara la confirmación de la recogida de su equipaje, y también sonó un mensaje en el dispositivo de muñeca de Monie. ¿Eso fue rápido, lo enviaste mientras se reproducía el anuncio o lo organizaste con anticipación? Preguntó la investigadora rubia. D. Estoy dispuesto a apostar que el mayor Nicolos organizó a Andos, y probablemente también una recogida para la hermana Lilith. Sus habilidades son excepcionalmente adecuadas para la organización misionera. Max explicó. Como era de esperar, unos segundos después del mensaje alguien llamó a su puerta y el kiborg en cuestión estaba esperando afuera. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Eso es una locura. Murmuró Monie y Max no pudo evitar reírse. Ella vive justo al lado, estaba literalmente a cinco pasos. Max dejó entrar a Nico y ella les entregó a ambos una pequeña ficha digital. Estas son sus tarjetas de embarque. La turba que se reunió arriba olvidó que se trata de una operación de traslado militar, no de un autobús público. No se emborrachan a la primera oportunidad, todo está organizado. Estamos todos en el transporte que sale a las 0900, por lo que tenemos más de una hora antes de que tengamos que empezar a dirigirnos a los hangares. El personal debería llegar pronto para recoger todo nuestro equipaje, y la hermana Lilith está en un transporte más temprano, por lo que no tendrá tiempo de bajar a recibirnos. Monie aceptó en aceptación. Entonces un último viaje al puesto de burritos de desayuno. Voy allí todo el tiempo en mis días libres cuando no estoy comiendo en el laboratorio. Ese fue un plan bastante bueno para el día, y la tienda terminó siendo un lugar bastante bueno de comida para llevar, con burritos de desayuno como el especial del día todas las mañanas. Había más de unas pocas personas aquí, a pesar de que no era un cambio de turno estándar, pero no tomó mucho tiempo preparar su desayuno y regresar a las habitaciones para que el personal pudiera venir a recoger su equipaje. Como de costumbre, todo el sería escaneado, desinfectado si fuera necesario e inspeccionado aleatoriamente el equipaje antes de que se le permitiera subir a bordo del Abraham Kepler, a pesar de proceder de otra instalación militar. El protocolo exigía que el equipaje fuera revisado en cada entrada y salida, por lo que enviarlo por separado significaba que no tenía que esperar personalmente a que se hiciera antes de poder subir a bordo. Fue un verdadero ahorro de tiempo cuando había un gran movimiento de tropas, como hoy. Los carritos de equipaje llegaron sólo unos minutos después de que terminaron de comer y tomaron sus maletas, dejándolos sentados en una habitación vacía con tiempo de sobra. ¿Por qué no subimos temprano, en caso de que el caos aún no se haya disipado? Si el transbordador está esperando cuando lleguemos, ¿podemos conseguir los buenos asientos cerca de una de las ventanas curvas, para que podamos observar el planeta mientras nos vamos? Sugirió Max. Sus habitaciones ya tienen una vista aérea increíble de humor, pero hay algo en ver cómo se desvanece a medida que abandonas la atmósfera del planeta que hace que la vista sea un poco más sorprendente en su opinión personal. A diferencia de un lanzamiento de combate o un módulo de aterrizaje, al partir de un transbordador realmente puedes apreciar el viaje al espacio en un transbordador. El ascensor estaba casi vacío cuando subieron y sólo contenía un oficial de seguridad cuya placa de identificación lo identificaba como parte del equipo de seguridad cibernética. Mayores, Cabo. El general informar le quería sobre la situación de la señal no autorizada antes de que usted se fuera, pero no pudo venir el mismo debido a obligaciones del último momento. Tanto el usuario que modificó la tableta como el destinatario previsto han sido identificados y detenidos. Los saludó una vez que las puertas se cerraron, aislándolos de cualquier oyente externo. ¿Nacional o extranjero? Preguntó Max, preguntándose cuánto podría decirles al oficial. Doméstico. Ambos estaban afiliados a la misma familia noble, que es una de las principales productoras de Redemption Pattern Mecha. El interrogatorio ha determinado que el incidente fue corporativo, pero su planeta de origen ha sido puesto bajo administración temporal de los militares como medida de precaución. Eso no fue del todo inesperado, otros laboratorios están constantemente tratando de idear un diseño que la administración militar apruebe, ya que las regalías por un nuevo modelo de Mecha los harían inmensamente ricos y respetados. Aunque si todo el planeta está ahora bajo la administración militar, es posible que haya mucho más en la historia que no estén autorizados a saber. Gracias por su consideración, nos permitirá irnos con la conciencia tranquila sabiendo que el incidente está resuelto, respondió Nico con un cortes saludo. Tengo que volver al trabajo, pero te daré un último consejo. La habitación A7 tendrá la mejor vista de las montañas occidentales al exterior. Recomiendo encarecidamente reclamarlo con anticipación. Una vez dicho su artículo, el oficial presionó el botón para ir al siguiente piso y salió del ascensor, dejándolos a los tres solos para el corto viaje a la cubierta de vuelo. Cuando salieron del ascensor, Nico los condujo más allá de la multitud y hacia la cubierta de vuelo, donde el siguiente transbordador todavía se estaba enfriando para abordar. Los guardias la saludaron con un puñetazo y escoltaron al grupo, para consternación de la multitud que esperaba en la fila para cargar. Ciérralo. Califica como piloto súper pesado y podrás esquivar la línea tú mismo. El personal respondió a las quejas de favoritismo, silenciando a la multitud. Ese no era un estatus que ninguno de ellos alcanzaría jamás, y el hombre que caminaba alrededor de la línea casi con seguridad lo superaba a todos. Peor aún, podrían terminar siendo sus subordinados directos una vez que llegaran a la nave, por lo que enojarse con el piloto o sus dos lindos amigos podría hacer de su despliegue una pesadilla. Nico los condujo directamente a su destino, una habitación privada de cuatro asientos en la parte delantera del transbordador en el lado de Babor. Era la última caseta hacia la proa del barco, y el casco se curvaba ligeramente, dándole una pared exterior con vista panorámica. Pasaron sólo unos minutos antes de que la temperatura bajara lo suficiente como para que todos los demás pudieran entrar al transbordador y Max pudo escucharlos a todos compitiendo por los mejores asientos. Las habitaciones privadas generalmente eran sólo para oficiales superiores, por lo que Max pensó que volarían solos, pero en el último minuto un joven con uniforme de desfile abrió la puerta con una sonrisa tímida. Perdona mi intrusión, es un vuelo completo. Explicó, tomando asiento frente a Max y abrochándose el cinturón junto a Nico. Mayor que eres Max, encantado de conocerle. Son la mayor Tarik Nico y el cabo Moonie. Max presentó a todos. Teniente Coates, ex técnico jefe del banco de pruebas 7. Hicimos la mayoría de las pruebas de armas para el nuevo mecha pesado. Él respondió con una sonrisa, feliz de que el último asiento disponible no estuviera al lado de unos estirados oficiales del comando de cuya camarilla no formaba parte. Entonces, ¿vas a ocupar el segundo asiento en un mecha de comando o un lugar de reparación y rediseño a bordo del Abraham Kepler? Preguntó Nico, haciendo reír al esbelto teniente. A pesar de tener un físico como este, tengo un sistema de clasificación beta con dos funciones de sistema separadas para la reparación de mecha, además de un título en física nuclear. Me temo que estoy condenado a vivir en un cubículo. El teniente Coates suspiró. Todavía hay una posibilidad. Escuché un rumor de que a los pilotos súper pesados se les permitirá elegir su propio técnico, por lo que es posible que arriesgues tu vida en un glorioso combate por la patria antes de que te des cuenta. Bromeónico. Bueno, ya tengo las conexiones. Estoy seguro de que si Keyboard, el asesino favorito de todos, dice algo bueno, alguien me aceptará. Coates estuvo de acuerdo. Todo lo que necesitas hacer es actuar como un cachorro perdido, agitar esos grandes ojos verdes, simplemente rogando que te elijan, le dijo Nico con cara seria mientras Monia intentaba no reírse. No recibirían sus asignaciones finales ni siquiera una unidad a la que serían asignados hasta que llegaran a bordo, y probablemente ni siquiera entonces. Hasta donde Max había, ni siquiera había ningún mecha de bordo ahora que los últimos tres habían sido trasladados a un museo, por lo que necesitarían tanto al mecha como a la tripulación antes de que se tomaran esas decisiones finales. Max sabía que el general lo había designado para el mando, pero aún se desconocía cuál sería exactamente la posición de Nico. Si ella seguiría siendo su directora ejecutiva, una comandante de compañía bajo su mando, o incluso pasaría a mantenimiento o logística por un tiempo. La variedad de las funciones de su sistema hacía que su futuro no estuviera claro, a diferencia de su propio sistema centrado en el combate. Max pensó al principio que ella podría ser su segundo puesto, pero estaba muy sobrecalificada para el puesto. Por lo que Max había aprendido hasta ahora, el segundo asiento estaba allí simplemente como técnico, y no estaban destinados a ser un piloto de pleno derecho para el X-137 Super Heavy Mecha. Salida del transbordador en 30 segundos el anuncio automático llegó por el intercomunicador del transbordador momentos antes de que la embarcación comenzara a temblar cuando se encendieron los motores y finalizaron las comprobaciones previas al vuelo. Una vez fuera de la cubierta y fuera de los confines de la cúpula del habitáculo, el viaje del transbordador inmediatamente se volvió suave y la nave se inclinó suavemente, alineándose con una de las rutas de salida aprobadas del planeta. Las montañas pasaron lentamente frente a las ventanas mientras se preparaban, dándoles tiempo a los tres para apreciar plenamente los consejos que los llevaron a esta habitación. El suave vuelo antigravedad cambió a la presión de una rápida aceleración mientras los amortiguadores del transbordador hacían todo lo posible para mitigar la fuerza de su salida planetaria. Una momentánea sensación de flotación marcó la transición al espacio antes de que la gravedad artificial se ajustara y todos dejaran escapar un suave suspiro.N555R-55I-1N. No se podía fingir que todavía estaban en una relajada tarea de investigación. La magnífica vista de la estación Comor creció rápidamente frente a ellos menos de 20 minutos después y el intercomunicador les advirtió sobre los procedimientos estándar de atraque. Todo el personal debe permanecer sentado hasta que las luces de desembarque se pongan verdes. El personal del servicio de transporte lo guiará para salir de manera ordenada. Estaban en el ala civil de la estación, en una bahía de transbordadores, por lo que tendrían que cruzar una gran parte de la estación para llegar a su destino, pero esa era sólo una buena excusa para explorar y relajarse. Todavía tenían 18 horas hasta que debían presentarse a trabajar, lo que significaba que podían relajarse durante la mayor parte del día en la estación antes de tener que preparar sus habitaciones y dormir. La mayoría de personal sólo sacaría, plancharía y colgaría un uniforme esta noche para usarlo mañana, pero Max prefería tener todo en su lugar el primer día. El dispositivo de muñeca de Moni sonó y ella sonrió felizmente ante el mensaje antes de girarse para transmitirle el mensaje a Max. La hermana Lilith está cerca en el café de la librería. Ella tiene un café adecuado para nosotros. Tener que beber café de mes joliba a ser una de las mayores pérdidas que sufría el personal que se estaba trasladando del laboratorio a Abraham Kepler, y pronto todas las cafeterías y tiendas de importación estarían repletas de investigadores en busca de suficientes cosas buenas para llévalos hasta la siguiente parada de estación. Cuando llegaron al café, Max pudo ver que la hermana Lilith estaba entre la horda de aficionados al café, ya que tenía no menos de seis paquetes de granos tostados en una bolsa de plástico al lado de su asiento y una gran taza con aislamiento térmico frente a ella. Muy bien, consigamos algunas de las cosas buenas y observemos el caos. Nico aplaudió, mirando hacia la concurrida intersección afuera de la tienda donde pronto aparecería el resto del equipo. La locura fue tan sorprendente como todos habían esperado. Entre los soldados que no utilizaron el servicio de equipaje y los que tuvieron problemas para pasar el control de seguridad, todos estaban en pánico. La mitad de ellos no sabían a dónde iban, ya que no habían llegado a la estación de Comor en el camino, además había tanto que ver y hacer que no podían tener tiempo para todo. A pesar de todo, el cuarteto de entusiastas de Mecha simplemente se sentó en la cafetería, que resultó tener una combinación de sopa y sándwich bastante sorprendente y se limitó a mirar. Es casi la hora de cenar, deberíamos buscar un restaurante o subir a bordo y preparar nuestro equipo antes de llegar al comedor y comenzar el ajuste. Preguntó Max, pero no necesitó leer la mente de las damas para darse cuenta de que la pregunta sólo tenía una respuesta posible. Una comida real más antes de irnos. Nos han mimado durante demasiado tiempo y no quiero empezar a comer en la flota desde la primera noche. Anunció la hermana Lilith con una expresión muy seria en su rostro. Hecho y hecho. Sígueme, tengo una mesa reservada para nosotros. Anunció Nico, sorprendiendo a todos menos a Max, quien estaba acostumbrado a su eficiencia. ¿Cómo lograste eso? El lugar está lleno y todos buscan un lugar para comer. Preguntó Monnie, mirando hacia la multitud que apenas podía pasar unos junto a otros. Tengo mis maneras, lo entenderás cuando lleguemos, sonrió Nico. Su dispositivo de muñeca sonó unos segundos más tarde y vieron una de las plataformas flotantes de lujo del hotel como Royal esperando afuera, pilotada por un mayordomo del hotel uniformado. Ese es nuestro viaje, todos a bordo, anunció Nico, tomando la cintura de la hermana Lilith y saltando a la plataforma con ella. Max agarró a Monnie y lo siguió de cerca, y el mayordomo se fue hacia el hotel con un gesto silencioso a sus pasajeros. Ambos investigadores parecieron sorprendidos por el lujo, no había muchas instalaciones y aún menos personas tenían el privilegio de volar dentro de la estación, pero les estaba ahorrando una increíble cantidad de tiempo. Una vez que llegaron al restaurante del hotel, Nico tocó los dispositivos de muñeca con el mayordomo y le guiñó un ojo, que el hombre le devolvió con una reverencia y una sonrisa, antes de escoltarlos al interior del edificio. Habitación privada para la dama imperial Tarit. El mayordomo anunció cuando llegaron al anfitrión, quien pareció reconocer tanto a Max como a Nico en el momento en que los vio. Por aquí, por favor. Tu mesa ha sido preparada, ¿tuviste algún pedido especial esta noche? El anfitrión preguntó.n555r55i1n. Nuestros compañeros aún no han tenido el placer de visitar el hotel como Royal, pero desgraciadamente nos vamos a desplegar esta misma tarde. ¿Tienes un plato variado? Estoy seguro de que podemos preparar una comida de estilo familiar para que todos puedan probar una variedad elaborada por los mejores chefs del sistema. Sugirió Nico. Tenemos justo lo que necesitamos. Su servidor estará disponible momentáneamente. El anfitrión no mentía, la comida era digna de un buffet, pero en porciones más pequeñas, con casi dos docenas de platos servidos si se contaban los postres. Incluso empacaron cuatro cajas pequeñas al final con un refrigerio de la tarde, como lo expresaron. Sin embargo, Moni y Lilith parecían aún más abatidos que antes al pensar en una comida a bordo del barco cuando llegaron a la fila de seguridad que registraba a todos los soldados en Abraham Kepler. La última comida en la estación fue una de las mejores experiencias de su vida, con una banda clásica en vivo tocando de fondo, comida increíble y el personal tratándolos como a la realeza. El verde intenso de las paredes de los muelles militares sólo destacó la diferencia y les recordó que éste sería el color de sus vidas durante los próximos años a menos que algo cambiara el calentario de las pruebas. Según el plan, los Mecha debían ser probados primero contra amenazas no inteligentes, luego contra objetivos inteligentes no humanos antes de ser revelados oficialmente al público y lanzados con la siguiente ola de reclutamientos. El cambio afectaría toda la estrategia de despliegue y, hasta cierto punto, la doctrina de combate básica del imperio Kepler. Usar una fuerza abrumadora siempre ha sido su manera, pero antes era la fuerza de los números. Una vez que todo el ejército esté actualizado, es de esperar que desplieguen un Mecha super pesado con casi todas las compañías. Un Super Heavy por cada 100 en lugar de cada 10.000 cambiaría totalmente la estrategia del ejército de Kepler, así como su tasa de bajas. Dado que en ese momento sólo había mil soldados a bordo de la nave, todos fueron asignados a los cuarteles de reservistas donde Max había pasado tanto tiempo en el pasado, esperando mientras las fuerzas en retirada regresaban a su mundo natal. Incluso su habitación era la misma. Tercera puerta al final del pasillo a la izquierda del comedor, con Nico a su lado. Moni y Lilith estaban en el mismo bloque, pero a la vuelta de la esquina, y el cuartel principal estaba actualmente vacío, con el personal de investigación alojado en las literas de los oficiales sin importar su rango. Según los datos de la asignación, la mayoría de ellos se quedaría allí, y el área de reservistas se convertiría en el ala de investigación de la nave, modificada lentamente para cumplir cualquier propósito que necesitaran una vez que el resto de los pilotos y el equipo estuvieran a bordo. Max preparó rápidamente su habitación antes de ponerse el cómodo pijama de seda que había adquirido en Comor y acostarse a pasar la noche. Todos tendrían mañana temprano una vez que Abraham Kepler abandonara los muelles, por lo que planeaba dormir lo más que pudiera. Aunque no fue tan fácil como recordaba. Sin el fresco exterior de Nico, o la suave carne de Moni, su cama se sentía excepcionalmente pequeña y vacía. Max había escuchado de otros soldados que los primeros días de regreso a tierra eran los más difíciles para conciliar el sueño, pero nunca entendió completamente lo que significaban hasta esta noche. La mañana siguiente sonaron las alarmas que señalaron la salida de Abraham Kepler de su tráfico en la estación de Comor. Aún no se había hecho ningún anuncio oficial sobre cuál era su destino, sólo que una vez que todos estuvieran a bordo recogerían el resto de los recursos necesarios para las pruebas.n555 o 55, en el imperio Kepler, eso no limitó mucho su destino. Además de los planetas realmente habitados, había innumerables puestos avanzados de minería y fabricación ubicados dentro de campos de asteroides y nebulosas con los recursos naturales necesarios para los productos que estaban fabricando. No todos los imperios lo hicieron de esta manera, muchos de ellos enviaron cargueros a granel para recuperar los recursos y llevarlos al sitio de fabricación por seguridad y facilidad de acceso, o en el caso de algunas naciones más pequeñas, seguridad durante la fabricación. Dejar tus instalaciones más importantes expuestas cerca de los recursos que tus vecinos definitivamente querrían. Era una propuesta arriesgada cuando tu nación no era lo suficientemente grande como para rodearla completamente. Todo el personal, prepárense para la transición a viajes más rápidos que la luz. El anuncio del intercomunicador del barco llamó a todas las habitaciones y pasillos. Para Max eso fue fácil, la preparación dentro de su habitación sólo significaba acostarse y esperar. Cada habitación del barco estaba dispuesta con un lado de la cama mirando hacia la pared trasera, por lo que incluso si la transición fuera difícil y te arrojaran hacia atrás, probablemente no te caerías de la cama. La transición de hoy dio una sensación de hundimiento en lugar de la sensación de retorcimiento en el estómago que Abraham Kepler solía darle a Max, y se preguntó qué habían hecho exactamente durante la revisión y qué tan desgastados y dañados estaban los motores antes para justificar tal diferencia con el óptimo. Operación. Sin embargo, eso definitivamente no era una queja sobre la transición actual, tomaría esta versión sobre la anterior en cualquier momento. Una vez terminada la transición, Max se dirigió al comedor más cercano para desayunar y lo encontró lleno de investigadores curiosos que nunca antes habían estado estacionados en un barco de la flota. Max, estamos en la mesa habitual. Escuchó a Nico llamar, luego la vio saludando y sentada junto a Money y la hermana Lilith. Ambas chicas parecían agotadas, pero él sabía que anoche se acostaron temprano, así que no estaba seguro de cuál era el problema. Entre esta multitud, era difícil distinguir pensamientos individuales, por lo que Max se puso en fila para esperar su turno. También podrías ir al frente. Ninguno de nosotros sabe qué es bueno, por lo que les lleva una eternidad decidirlo. Uno de los investigadores se rió y le hizo un gesto a Max para que avanzara. El personal de cocina era exactamente el mismo miembro de la tripulación de antes, pero ahora con una expresión mucho más feliz en sus rostros, en su cocina recién renovada, que ya no estaba pintada del verde pálido militar. En cambio, era un color arena más agradable, aunque seguía siendo una pintura militar estándar. Hoy sale la oferta especial de salida, el desayuno del menú 13. El cocinero llamó a Max cuando finalmente vio una cara familiar. Esa comida consistió en una pila de tostadas francesas, con huevos y salchichas, servidas con una gran cantidad de almíbar encima y una guarnición de fruta. Definitivamente no es una de las opciones más saludables, pero sí una de las mejores. Lo tomaré. Y un vaso de jugo, dame un día antes de volver a sumergirme en el café de la cafetería. Max respondió con una sonrisa. No sabes lo bien que lo pasaste, alcalde. Hemos estado renovando el barco durante meses y solo tenemos una semana a bordo de la estación para disfrutar de la buena vida. Pero nos encontramos un par de chefs nuevos y actualizan los planos de comidas, así que puedo garantizar que este será el mejor comedor del barco. Le dijo el cocinero con orgullo. Era bastante común que los diferentes regimientos a bordo obtuvieran diferentes menús para satisfacer sus gustos individuales, al menos cuando no todos comían paquetes de raciones estándar, por lo que un nuevo chef podría ser justo lo que este lugar necesitaba para volverse más que tolerable. Con la recomendación del cocinero, los investigadores comenzaron a volverse más aventureros y ordenar juegos de comidas al azar para ver qué les gustaba, mientras Max tomó su lugar junto a Nico ya que Moni y Lilith estaban sentados uno al lado del otro. Recibimos nuestras asignaciones hoy. Moni y yo estaremos en el laboratorio haciendo análisis de datos para las pruebas de combate. No sé cuándo se tomó la decisión, pero parece que tienen un grupo de pilotos adicionales con funciones de reparación entre las que los pilotos super pesados podrán elegir. Lilith le dijo a Max antes de que pudiera empezar a comer. Es extraño, normalmente las órdenes llegan todas a la vez y todavía no he recibido nada, le dijo Max con el ceño fruncido. El general Tenant estuvo por aquí antes, mientras yo estaba en el gimnasio con estos dos, poniéndolos en pie. Ninguno de los miembros del equipo Mecha recibirá una tarea hasta mañana, pero los equipos de investigación recibirán la suya hoy una vez que los líderes del equipo elijan a sus miembros. Nico explicó. Eso tiene sentido. Entonces, ¿estás liderando un equipo otra vez, Lilith? Preguntó Max, preguntándose cómo se iban a organizar las cosas. No sólo uno de ellos. Me pusieron a cargo de la recopilación de datos y los informes oficiales, así que me convierto en la malvada hermana mayor que impulsa a todos a hacer su trabajo a tiempo. Por eso voy a recuperar a Monje. Necesito una cara amigable para evitar que se quejen y discutan. Tal vez podamos conseguirte un lindo tipo peludo como Ruso para abrazarte, sugirió Nico con una sonrisa malvada. La cabina debe tener un límite de peso. Con él y yo allí apenas tendríamos espacio para movernos. Respondió Max, haciendo reír a Lilith. Sabes, eso surgió durante la fase de diseño y determinaron que estaba dentro del rango de comodidad aceptable para que lo usaran dos pilotos de tamaño máximo. Señaló a la hermana Lilith, habiendo hecho ella misma algunos de los cálculos y simulaciones. Mira, como dije, sería acogedor. Entonces podría buscarme otro piloto del Kepler 142 y podríamos tratar la cabina como una suite de hotel. Nico se rió, sabiendo que, al igual que su familia, la mayor parte del planeta era mucho más baja que el promedio, lo suficientemente pequeña como para que la mayoría de sus mujeres no pudieran ser pilotos porque no cumplían con los requisitos mínimos de altura. La propia Nico estaba a unos centímetros de ser demasiado pequeña antes de su conversión. La próxima transición será en 13 horas y 7 minutos. Toda la tripulación, prepárense para atracar después de la transición al viaje a velocidad subligera. Max y los demás pasaron la mayor parte del día jugando a las cartas y charlando, con un breve entrenamiento incluido para quemar algo de exceso de energía para poder tomar una siesta y llegar al horario del barco. La llegada a su destino sería a las 8 según el reloj del barco, por lo que todos esperaban tener un día completo por delante, comenzando en el momento de su llegada. Max se despertó de su siesta no con la alarma como se esperaba, sino con una notificación urgente en su dispositivo de muñeca. Alcalde que eres Max, por la presente se le otorga el rango de teniente coronel y se le asigna el comando del 1er batallón, 1er regimiento de mechas pesadas de Comor, bajo el mando directo del general de brigada Yaakov. Está previsto que el general reúna el regimiento por primera vez a las 10 horas de hoy, el horario estándar de Abraham Kepler y la asistencia completa es obligatoria. Atentamente, comando central. Quizás el mensaje fue un poco brusco, pero las instrucciones no necesitaban mucho más. Su nueva insignia de rango ya estaba entregada en la ranura de correo de su puerta, por lo que Max se apresuró a colocarla en su uniforme formal y se metió en la lucha para prepararse para el día. Cuando estuvo limpio y listo, Max se dirigió al área de preparación donde llegarían por primera vez las nuevas tropas a bordo del barco, emocionado de conocer a sus nuevas tropas. Los datos adjuntos mostran que su unidad contaría con 3 compañías de mechas pesadas. Cada uno con un X-137 Super Heavy, 10 X-109 Fast Attack Crusaders, 40 X-104 Pattern Crusaders y 100 Corbetes Comor Pattern. No había ningún mecha de línea en la mayoría de los regimientos de mecha pesados, pero un regimiento de mecha pesado puro generalmente se desplegaba junto con un activo mixto o una gran cantidad de infantería, para compensar su incapacidad para defenderse bien contra objetivos pequeños que se acercaban mucho. Su mecha. Max pensó que era un poco extraño que no había visto a Nico todavía y que ella no estaba esperando en el área de preparación cuando él llegó. Por lo general, él sentiría sus pensamientos desde la puerta de al lado si estaba despierta, pero hoy no parecía estar en su habitación, por lo que pensó que se había adelantado a lo previsto. Prepárense para la transición al viaje a velocidad subligera. Fue el anuncio por el intercomunicador, y Max tomó asiento, junto con el otro puñado de oficiales que ya estaban esperando en el área de preparación. Todavía tenían dos horas por delante antes de la reunión, pero ninguno tenía nada mejor que hacer y todos estaban nerviosos y ansiosos por conocer a sus nuevas camaradas. Especialmente los pilotos que habían pasado la mayor parte de su carrera probando el Corvette Clash Mecha. Todos habían sido clasificados en los Crusaders antes de partir, por lo que este sería un gran día de promoción para ellos y también un salto en su prestigio. Coronel Max, felicidades por su ascenso. Una voz profunda vino detrás de él mientras Max descansaba los ojos, esperando que el barco atracara. Max miró hacia atrás y vio a un mayor llamado Miller, que seguía lanzando miradas orgullosas a su nuevo emblema de rango, demostrando que acababa de ascender. Max vio en sus pensamientos que él era de la división de logística y que acababan de asignarle el puesto de oficial ejecutivo del 1 Air Batallón, bajo el mando de Max. Era un piloto calificado de clase cruzado, pero sus habilidades de sistema se habían desarrollado hacia la contabilidad y no hacia el combate, por lo que originalmente había sido transferido a logística, y sólo ahora, con más de 50 años, había logrado regresar a un apuesto de combate. A pesar de sus reiteradas peticiones. Es un placer conocerlo, alcalde Miller, y espero trabajar con usted. Max lo saludó, sorprendiéndolo por un momento antes de que el mayor decidiera que Max debía haber obtenido una lista de personal. No lo había hecho, pero su capacidad para leer la mente le resultó muy útil hoy. Justo antes de llegar al muelle, la tripulación del barco vino y colgó carteles por toda la sala, indicando dónde debía reunirse cada unidad, por lo que los dos oficiales se dirigieron hacia donde estaba colgado el cartel del 1er Batallón para esperar al resto de sus pilotos y personal logístico. Personal para abordar el barco. Max casi se pierde cuando llegó Nico, usando algún truco para bloquear sus pensamientos de su talento innato. Tenía una sonrisa amistosa en su rostro y saludaba a todos los que reconocía, o que la reconocían, pero Max podía ver claramente por su lenguaje corporal que estaba lívida. Si estaba un poco enojada, él podría haberlo pasado por alto, pero esa tensión en sus movimientos, sumada a la forma en que seguía apretando su mano hasta formar un puño antes de soltarla, y los pensamientos bloqueados, todos apuntaban a que su estado mental estaba en algún lugar entre una rabia asesina y la contemplación de crímenes de guerra nuevos y únicos. Hola Nico, ¿qué tarea te dieron? Preguntó Max mientras ella se acercaba para darle un golpe amistoso en el hombro. Ella no respondió, solo abrió sus mensajes para que él los leyera. Alcalde Tarik Nico, va en contra del mejor criterio del comando que hemos aceptado la solicitud del general Tenant de asignarle al puesto de técnico que acompaña al teniente coronel Max. Después de revisar su historial médico y las funciones del sistema, opinamos que la mayor Tarik Nico debería haber sido reasignada permanentemente a la división de reparaciones, aunque hemos accedido a la autoridad del comando del teatro en este asunto. Tenga en cuenta que el puesto de técnico de combate es de prueba y, si en algún momento debe reconsiderarlo, el puesto como jefe de mantenimiento de mechas del regimiento permanecerá abierto hasta su llegada. Saludos, comando central No es de extrañar que estés de mal humor hoy. Ni siquiera intentaron endulzar lo enojados que estaban porque no estabas a carga del mantenimiento. Supongo que no deberíamos esperar la más cálida bienvenida de nuestro nuevo comandante del regimiento cuando llegue, ¿eh? Preguntó el mayor Miller, habiendo leído el mensaje al mismo tiempo que Max. Estoy seguro de que se adaptará a la realidad de la situación con gran puntualidad, respondió Nico, inexpresivo, haciendo que el mayor se estremeciera anticipando el conflicto que seguramente vendría. Max estaba más perturbado porque todavía no podía leer los pensamientos de Nico. Tendría que mantenerlos separados por ahora, en caso de que ella estuviera dispuesta a arriesgarse a ir a prisión por la sugerencia de que debería el resto de su carrera en un centro de reparación. Prepárate para el contacto. Atraque en 3, 2, 1. Abraham Kepler se instaló en la bahía de atraque de una pequeña base minera, construida en un asteroide con un suave golpe, e inmediatamente comenzó los procedimientos para subir a bordo a su nueva tripulación. Habían estado esperando afuera en filas, listos para encontrarse con el personal del laboratorio y los últimos oficiales que habían venido de Comor para recibirlos. El regimiento fue nombrado primer mecha pesado de Comor, pero sólo un pequeño puñado de miembros eran en realidad de Comor. En realidad, era una unidad de pruebas especiales, más parecida a una fuerza de ataque de élite que a un regimiento mecha normal. En el momento en que las puertas tocaron, los carros comenzaron a transportar el equipaje al personal del barco, mientras el regimiento subía a bordo, haciendo fila para recibir a los miembros restantes.N, o 5 y 5 5 5 1 N. Max era el único comandante del batallón que aún no estaba presente, pero el primer batallón ya había oído mucho sobre él. No sólo por los informes oficiales que les enviaron, sino que también estuvieron expuestos a la descripción que hizo el gobierno de él como un héroe de guerra, así como un jugador de élite. Un oficial al que el rango promedio podría admirar y relacionarse, así como un símbolo de esperanza para los jóvenes talentosos. Al estar aislado en el laboratorio, Max no se había visto mucho en vídeo, pero ese no era el caso del resto del imperio Kepler. Él y Nico habían estado en toda la red de datos desde el torneo, e incluso ahora se estaba preparando una nueva ola de propaganda, esperando a que se compilaran y editaran las imágenes de prueba, para que el imperio pudiera anunciar su mecha de nueva generación a la galaxia. Primer batallón, acomoderme, llamó Max, dejando saber a sus hombres dónde estaba. Eso atrajo a casi 200 pilotos y técnicos a correr, pero también llamó la atención del general Yakov, un hombre de mediana edad, esbelto y de aspecto aristocrático, con una nariz curva, debido a una ruptura en el pasado que no había sido configurada correctamente. Hubo un atisbo de burla en su dirección, pero Max pudo sentir que era por Nico que estaba a su lado y no por él. Max no estaba seguro de si fue ella o el general Tenant quien había pasado por encima de la cabeza del comandante del regimiento para anular la recomendación del comando central, que obviamente fue hecha por alguien que nunca los había conocido, pero parecía haber dejado un mal sabor de boca en el hombre. Boca. Me alegro mucho de que pudieras unirte a nosotros. Ya superé mis expectativas con los otros comandantes y pilotos, lo enviaré a su comunicador, así que póngase al día antes de llegar a nuestra próxima parada. El general se burló y luego se alejó para supervisar a los otros soldados. ¿Código rojo? Preguntó Nico, usando la jerga militar para un ajuste de actitud forzado, y Max sacudió la cabeza. Algunos nobles son así. Nada hará que cambie de opinión tan arriba en la escalera, ni siquiera la opinión del comandante del teatro fue suficiente para cambiar de opinión, sólo fue suficiente para que enviara una amenaza apenas velada que se hacía pasar por cumplimiento. Max la corrigió. La incapacidad de ver sus pensamientos era molesta y Max tendría que hablar con ella sobre eso más tarde. No miraba con frecuencia, pero poder hacerlo cuando lo necesitaba era una parte esencial de su método de planificación. Las instrucciones que el general había enviado eran una completa basura, cosas que sólo tendrías que decirles a los nuevos graduados de la academia sobre cómo funcionaban realmente las cosas, así que Max la sojeó en busca de cualquier cosa en particular. Todo lo que pudo encontrar fue que no se debía molestar al general durante los horarios establecidos para las comidas y que no debía dirigirse a él directamente a menos que tuviera un título noble. Cualquier otra persona debería dirigir todos los comentarios a su ayudante, quien le devolvería la respuesta. Me sorprende que haya hablado contigo directamente. ¿A todos les gusta tener una familia noble? Uno de los pilotos del batallón de Max preguntó en voz baja después de ponerse al frente de la fila de la compañía hable. Ninguna familia noble. Obtuve el título de caballero por capturar a un general King Moos. Max respondió en voz baja mientras inspeccionaba a sus tropas. Nico, no lo haga, Mayor Miller, por favor ponga a estos soldados en fiedad. Se han olvidado de cómo usar sus uniformes. Max habló en voz alta para llevar a las filas de sus tropas, quienes rápidamente comenzaron a ajustar sus uniformes y enderezar sus corbatas. Cada columna tenía diez soldados de ancho, con cuatro columnas en total, tres para las compañías Mecha y un grupo para el equipo de logística del batallón. Todos parecían muy profesionales y bien entrenados, y Max se sorprendió de que ninguno de ellos pareciera menospreciarlo por su aparente edad como su comandante. Buenos días soldados. Soy el teniente coronel que eres Max. A mi izquierda está mi técnico personal, el mayor Tarik Nico, y a mi derecha está mi director ejecutivo, el mayor Matt Miller. Si necesita algo, acuda al mayor Miller o al mayor Nico, y ellos lo solucionarán. Max presentó a los únicos tres miembros de la unidad que se unirían a ellos desde el barco. Delante de cada columna de pilotos había dos soldados, el comandante de la compañía y el técnico que serviría como su oficial ejecutivo, y el segundo asiento en el Mecha superpesado que se les asignaría. Hable Company estaba dirigida por el mayor Ivanov, Vaker Company tenía al mayor Pippin, ambos eran hombres altos y rubios que se habrían parecido mucho a Max si no fuera por la forma distintiva de sus rostros que los hacía parecer casi hermanos. Estaba claro que no eran del mismo planeta que Max, pero aparte de eso, los tres tenían mucho en común físicamente, incluidos los sistemas de clasificación alfa. La compañía Charlie era el caso atípico, la mayor Petrova era una mujer alta y corpulenta con cabello castaño rizado cortado en el corte corto de duendecillo que Nico anteriormente prefería. No era mucho más pequeña que Max, medía 180 centímetros de altura, y ciertamente no era más pequeña en los brazos, lo que forzaba el corte estándar de la chaqueta de su uniforme, pero su rostro tenía el aspecto amable y gentil de una madre que Max estaba absolutamente seguro de que tenía nada en común con su personalidad después de escuchar sus pensamientos aunque sea por unos segundos. Todo aquí y contabilizado, señor. Logística informa que todo el equipaje del primer batallón ya está en los dormitorios asignados. Declaró el mayor Miller luego de terminar su inspección de las tropas. Muy bien. Tienes cuatro horas para instalarte y alimentarte. Reúnas en la sala de entrenamiento 1 a las 12 para una evaluación. Max informó a sus tropas, luego los dejó caer para instalarse. Cuanto más rápido pudiera alejarse de su nuevo comandante de regimiento, mejor. Cuando llegó el mediodía, todo el primer batallón estaba reunido en la sala de entrenamiento, preguntándose qué planeaba evaluar su comandante. Comandantes de compañía, por favor, llamó Max, trayendo a los tres con sus oficiales ejecutivos siguiéndolos. Preste mucha atención no sólo a los resultados de las pruebas sino también a sus interacciones personales. Esta es tu oportunidad de reorganizar las salas para un rendimiento óptimo. Max explicó y los oficiales asintieron en comprensión. Todo el mecha estaría en uno de los números limitados de patrones estándar para el mecha experimental, por lo que que también funcionaran las salas juntas marcaría la diferencia. No había pilotos de mala calidad en el batallón, todos habían sido cuidadosamente seleccionados para la misión, pero Max pudo ver que algunos claramente no se llevaban bien entre sí. Sería una prueba para los comandantes de compañía organizarlos de una manera que minimizara los problemas dentro de su unidad. ¿El comandante del regimiento ya no asignó las salas? Preguntó cortésmente uno de los técnicos, haciendo reír a los pilotos. Absolutamente lo hizo, y ahora usamos nuestra autoridad como comandantes de compañía para reasignarlos en función de conflictos de personalidad y equipo. Su piloto explicó. Disciplina y doctrina, capítulo 16, sección 3, párrafo 7. Las cuestiones de conflicto interpersonal y moral son competencia de los oficiales de comando de la compañía, hasta el momento en que deban escalarse para llegar a una conclusión amistosa. Max estuvo de acuerdo. Los otros oficiales asintieron con la cabeza, todos ellos habían sido comandantes de compañía en el pasado. Eran muy conscientes de lo que podían y no podían hacer para alterar y modificar las órdenes que les llegaban desde arriba para que trabajaran para sus tropas. Cada ala pasó por una breve misión de evaluación en los simuladores, para determinar la compatibilidad y las deficiencias, pero la mayoría de las respuestas que necesitaban los comandantes ya eran obvias antes de que los equipos llegaran tan lejos. En un grupo de iguales, como un ala mecha, se elegiría un líder para mantener las cosas claras y contisas en el combate. Pero no todas las alas pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debería ser. Los egos chocaban y las personalidades entraban en conflicto todo el tiempo. No todas las alas serían perfectas, pero sólo podrían hacer mucho con un grupo de élites orgullosas. Una vez que hicieron un único recorrido en la formación predeterminada, Max se dirigió a los pilotos. Si alguien tiene una solicitud para el comandante de su compañía, infórmele ahora. De lo contrario, haremos algunas modificaciones en las alas bajo la recomendación del Estado Mayor de Comando reunido para el primer batallón. Unos cuantos soldados se acercaron, solicitando un traslado, ninguno de ellos fue una sorpresa, aunque uno fue una solicitud para que un miembro fuera trasladado, en lugar de que el piloto pidiera un ala diferente. El piloto en cuestión sin duda era detestable, incluso en combate no se callaban y cuestionaban todo constantemente. Entendemos. Danos 10 minutos para organizar las alas según sus peticiones y veremos qué se puede hacer. Max les informó, mientras Nico trabajaba con los comandantes para establecer un nuevo plan de ala, basado en lo que habían observado sobre los posibles conflictos de personalidad. N, O5 y 5551 N. Hubo cierto apoyo para formar un ala de toda la gente desagradable que nadie más quería realmente, pero eso dejaría a una compañía con un ala completa y con fuerzas, ya que era poco probable que trabajaran bien entre sí, por lo que se tomaron el tiempo para ubicar ellos bajo un leaders con personalidades fuertes. Seguramente molestaría a algunos de los pilotos, pero era su mejor opción para que todos trabajaran bien como unidad. Escuchen tropas. Realizaremos una segunda evaluación a partir de ahora. Las alas ajustadas están arriba en las pantallas. A menos que haya un problema grave, este será el último ajuste hasta después de la primera prueba en vivo, así que haz que funcione a menos que quieras terminar castigado. Ordenó Max, enviando a los pilotos a revisar la pantalla en la pared para ver su nueva asignación. Esto es una mierda, ¿cómo es que no soy un líder de ala? El piloto que fue expulsado de su ala por su constante cuestionamiento de cada acción gritó lo suficientemente fuerte como para que los comandantes lo escucharan. Eso es lo que esperaban los comandantes de compañía. Pero para conseguir el puesto de líder de ala es necesario tener buenas ideas, no sólo quejarse de las ideas que propuso el líder, y el piloto no había mostrado ninguna señal de mejores planes de batalla durante la primera evaluación. No todos los imbéciles que piensan que deberían ser líderes son lo suficientemente competentes para ganárselo. Ahora cállate como un buen niño y mete el culo en el simulador. Alguien volvió a llamar, provocando una oleada de risas. El piloto parecía un poco avergonzado, pero era el último piloto de su ala que no estaba listo y tuvo que correr para llegar al simulador antes de que se agotara el tiempo y la simulación comenzara sin ellos. Nico le entregó a Max un resumen de publicaciones anteriores y notó que más de la mitad de los pilotos aquí habían liderado un ala en algún momento en el pasado, ya sea como pilotos de mecha de línea o en su mecha actual, por lo que era de esperar algunas voces descontentas. Pero un argumento que pudo escuchar fue particularmente interesante. Tres de cada cinco pilotos querían cambiar de líder de ala. No porque no fuera un buen líder, sino porque el quinto piloto tenía una voz de radio muy sexy y no querían escucharlo hablar en todo el día. Ambos eran pilotos competentes, aptos para la tarea, pero ella no quería el trabajo y el líder asignado se mantenía al margen. Eso me recuerda cómo solías asustar a todos con las voces alteradas por el intercomunicador. Max bromeó con Nico, quien sonrió al recordar. Dices eso como si no estuviera planeando volver a hacerlo. Tengo todos los aumentos de voz guardados en mi buzón de voz. Nico respondió con un profundo gruñido demoníaco que sorprendió a los otros comandantes de compañía. ¿Te imaginas despertar con esa voz en medio de una zona de guerra? La mitad de la unidad tendría que cambiar sus cajones antes de poder ponerse los trajes. El mayor Ivanov, líder de la compañía hable, se rió mientras su técnico asintió con la cabeza. Bueno, veamos cómo se las arreglan esta vez. Petrova suspiró, observando al equipo de charlatanes avanzar en la misión. Era mejor que el primer grupo, pero eso no decía mucho. Al menos este grupo parecía tener un mejor manejo de cómo callar al piloto y lograr que se concentraran. Después de la conferencia, todos los demás estaban haciendo lo mejor que podían, y algunos presionaron con fuerza para tratar de convencer a los líderes de que merecían un puesto de líder de ala una vez que se liberara un lugar. Con un día entero desperdiciado, pero sin fallas importantes, lo consideraron un éxito y enviaron a todos al comedor a cenar. Max y Nico, así como el mayor Miller, el nuevo oficial ejecutivo de Max, tuvieron que cambiar de habitación para estar con su nueva unidad, pero esa fue una tarea simple, realizada en un solo viaje antes de dirigirse a cenar. El mayor Miller y los otros pilotos súper pesados estaban esperando en su nuevo dormitorio cuando llegó, ansiosos por hablar de negocios y conocerse mejor, ya que en realidad todos tenían términos menos formales. Algunas estructuras de unidad eran muy estrictas, y el escalón superior tenía muy poca interacción con los que estaban debajo de ellos, aunque generalmente no hasta el punto de que el comandante del regimiento ni siquiera quería hablar con nadie que no fuera un noble. Escuché que ya alcanzaste los 250 puntos de bonificación total a tu edad. ¿Qué tipo de funciones del sistema locas obtuviste? Preguntó Petrova, llamando la atención de los demás en el comedor de oficiales de mando, que servía a todo el estado mayor del regimiento. Max revisó su estado rápidamente, pensando en cómo y cuando las cosas realmente habían comenzado a cambiar para él. Es casi seguro que fue después de ese día en la estación Ketler 142 cuando obtuvo las bonificaciones secundarias y los puntos extra de las estadísticas base. Desde entonces, el concepto de rendimientos decrecientes ya no parecía aplicarse a él, y los puntos por encima de 200 puntos de bonificación total, que generalmente se consideraba el límite humano donde las ganancias se volvían casi inexistentes, habían sido tan constantes como los de 150 puntos de bonificación total. Keres Max. Compatibilidad determinada rango A. Atributo principal modificador STR 2, 5X. Bonos secundarios DEX 2X, SPD 2X. STR 3 más 129%. DES 3 más 76%. SPD 3 más 76%. Talento innato lectura de la mente. Optimización de unidades de funciones adicionales. Función adicional de orientación multipunto. Función adicional fuego dividido. Percepción de función adicional 1. Si, ya tengo más de 250 puntos y, al ritmo que estoy ganando, probablemente llegaré a los 300 en los próximos años. Uno de mis cambios físicos redujo en gran medida los rendimientos decrecientes, por lo que me resulta más fácil que la mayoría. Max explicó. Bien por ti entonces. Me preguntaba por qué te habían nombrado comandante del batallón tan joven, incluso si eras el rostro de las nuevas películas de mecha propaganda. Podrían haberte mantenido como piloto de clase cruzader y retratarte como un héroe común para lograr un gran efecto. Ahora entiendo por qué no lo hicieron, tienes demasiado potencial como para que te retengan por algo así. Dijo el mayor Pitpin de Baker Company, lo suficientemente alto como para que quienes estaban alrededor pudieran escucharlo. Era una pequeña cosa que respaldaba las críticas silenciosas de su comandante de batallón, pero Max lo agradecía. ¿Pero por qué su técnico, el mayor Miko, no es uno de los líderes del ala? Medio imperio sabe que ella es un monstruo en combate, todos hemos visto los vídeos. Preguntó el mayor Ivanov, y Max negó con la cabeza, sin querer dar explicaciones. El comando del regimiento pensó que sus habilidades se adaptarían mejor al comando del grupo de reparación de mechas. El comando central es la única razón por la que todavía está en un mecha. Dijo la mayor Miller en voz baja, informando a los demás sobre su situación. ¿Tiene una función del sistema realmente buena para el diagnóstico o algo así? Preguntó el mayor Ivanov, todavía sin entender por qué alguien querría transferir a un piloto de esa manera. Él mismo era un poco maníaco del combate, y sólo pensar en las escenas de combate cuerpo a cuerpo que habían mostrado le daba un brillo tumescente. Podrías decirlo. No es sólo un monstruo en combate, sino que lo hace sin una sola función del sistema relacionada con el pilotaje. Todas sus habilidades son técnicas a menos que cuentes el controlador de drones, que podría considerarse una habilidad de combate, aunque no mecha. Max les informó de mala gana. Ella puede limitar el emag en un patrón de redención con pura habilidad y en un cuerpo keyboard. Monster ni siquiera comienza a cubrir ese nivel de habilidad. Si ella tuviera el tipo de habilidad de activación de armas múltiples que tengo yo, habría sido una apuesta segura para un piloto súper pesado. Susurró Petrova, refiriéndose al sistema de movimiento electromagnético sobre hidráulico que los Redemption Pattern Crusaders usan para moverse. Escuché que no es sólo en Mecha. Hubo un rumor entre la segunda ola que aterrizó en Sigmundi de que ella se enfrentó 10 contra 1 con los narcianos en un móvil de suite y sobrevivió. Los oficiales estaban hablando de ello antes de la asignación del regimiento, diciendo que el comandante del regimiento, General Yakov, en realidad quería transferirla fuera de combate para poder asignarla como su asistente personal. Un mayor en la mesa de al lado se inclinó para contarles en voz baja, no queriendo ser escuchado difundiendo rumores. Eso explicaría por qué estaba tan enojado cuando el general Tenant la trasladó a un super heavy como técnica. Un asistente personal para generales era más que un simple asistente. Eran guardaespaldas, solucionadores de problemas y, a veces, incluso un amante. El puesto era al que aspiraban muchas mujeres nobles, ya que no implicaba mucho peligro pero tenía enormes recompensas e influencia política. No solo mujeres, por supuesto, sino que dos tercios de los generales eran hombres, y muchas de las generales también preferían una asistente femenina, por lo que la mayoría de las asistentes personales eran mujeres. Él no habría sobrevivido. Ella no es esa clase de noble amable y agradable. Max se rió entre dientes, imaginando la expresión de su rostro si el comandante del regimiento realmente hubiera tenido la oportunidad de hacer la propuesta. Hablando de eso, ¿dónde está ella? Preguntó el mayor Pitpin. Dado que es una conversión completa, no mantiene el mismo horario de comidas, pero probablemente esté en el comedor general con los otros técnicos o con el personal del laboratorio en el siguiente sector, explicó Max. Sus nuevas habitaciones estaban a sólo 20 metros de las antiguas, ya que el primer batallón estaba justo al lado de las habitaciones de los investigadores, por lo que tendría sentido que ella estuviera con ellos. Mientras charlaban, el general Tenant estaba dando los toques finales a su primera prueba en vivo. Había un bonito planeta deshabitado cerca de la frontera con los Tapani que tenía una gran cantidad de animales hostiles no sensibles y aire respirable. El imperio quería asegurarlo con una base militar como primera línea de defensa contra la amenaza de una invasión Klem, ya que la especie insectoide era la mayor amenaza no humana en la región, por lo que el general Tenant había ofrecido voluntariamente el regimiento de prueba para limpiar una zona de aterrizaje. Para los equipos de construcción de la base. N. 5. Asignación de misión. Preparar el planeta RAE 3 para la construcción de una instalación militar. La orden fue enviada a todo el personal del barco, junto con una marca de tiempo y mapas básicos, pero eso sólo trajo más confusión. ¿Con qué se supone que debemos luchar contra ellos? Los Mecha aún no están aquí. Max pensó para sí mismo, no le gustaba que lo mantuvieran a oscuras sobre el cronograma, o la falta de tiempo para las pruebas reales, ya que el sistema estelar al que iban estaba tan cerca que sólo sería un viaje de unos pocos días. Mientras estaban sentados en la aislada estación de meteoritos, los barcos de carga iban y venían, recogiendo materias primas para llevarlas a los sistemas de fabricación cercanos. Pero hoy no estaban vacíos, ni tampoco los transbordadores mineros civiles que normalmente hacían el recorrido. Hoy eran cargueros militares disfrazados que traían un montón de mechas y equipos para equipar a Abraham Kepler para una misión prolongada. Cinco batallones de tres compañías cada uno significaban que estaban recibiendo un total de 20 mechas superpesado junto con cientos de otros mecha.n. Cinco. Aparte de las corbetas Comor, todos eran diseños nuevos y altamente clasificados, por lo que el comando central había determinado que llevar a Abraham Kepler a la fuente era demasiado arriesgado y en su lugar lo hizo atracar aquí con el pretexto de reabastecer las materias primas para las reparaciones de combate. Simplemente verlos subir a bordo de sus bastidores de transporte era impresionante, y Max sólo podía imaginar el horror en los rostros de sus enemigos cuando una fuerza así realmente aterrizara en un planeta poblado para un esfuerzo de pacificación. Muchas colonias ni siquiera tienen cinco ciudades importantes, y mucho menos las 20 que se necesitarían para desplegar una fuerza como la suya. Pasaron dos días hasta que todos los mecha llegaron y fueron revisados en sus hangares, pero finalmente llegó el momento de que los pilotos saludaran a sus nuevos hogares en persona. Max y Nico eran los únicos que habían visto uno en persona antes, todos los demás estaban entrenados en simuladores, por lo que la atmósfera de bordo era increíblemente euférica. Coronel, escuché que usted y el mayor Nico estaban en el equipo de desarrollo. ¿Tiene algún consejo o truco para utilizar los nuevos Fast Attack Crusaders? Preguntó un capitán llamado Boed mientras miraba con envidia los 4x137 Super Heavy Mecha que pertenecían a su batallón. Habla con Nico, estoy seguro de que estará encantada de realizar una simulación de entrenamiento para cualquiera que lo desee. Ese mecha de ataque rápido es su bebé, diseñado específicamente porque ella y unos pocos otros seleccionados podían operar más rápido de lo que podían reaccionar los Crusaders estándar. Todas las capacidades del mecha son increíbles. Max explicó. —Gracias, coronel. Tomaré a los demás e iré a hablar con ella. Una vez que la encontremos, eso será. El capitán Boed asintió con un puño en el pecho. Si conocieras a Nico, no sería difícil adivinar dónde estaba, pero todas estas tropas eran nuevas, por lo que Boed no se dio cuenta de que Nico estaba justo frente a él, con un mano de técnico y usando el exoesqueleto Techa Deck mientras ella retocaba. Y revisé el nuevo Command Mecha de Max. Afortunadamente, algunos de los demás ya conocían su personalidad y sabían buscarla en el Mecha. Mayor Nico, ¿podría darnos un curso intensivo sobre tácticas de combate cuerpo a cuerpo para el X-109? Uno de los pilotos llamó cuando terminó su primera ronda de modificaciones al nuevo Mecha de Max. Ningún problema. El diseño y la movilidad favorecen un pilotaje muy agresivo, por lo que puede que sea necesario un poco de ajuste. Nico estuvo de acuerdo, usando el control de gravedad del exoesqueleto para flotar desde el Mecha. Los 10 pilotos que estaban en el modelo X-109 de Fast Attack se reunieron rápidamente en los simuladores de entrenamiento en la Bahía A1, la principal instalación de entrenamiento asignada al primer batallón. Prepararé a todos para el entrenamiento individual, pero primero deberían mirar y ver cómo lo hago. Ejecute la misión y luego salga para hacer preguntas y continuaremos hasta que todos dominen las cosas. Odiaría que el Mecha recibiera una mala crítica sólo porque los pilotos no estaban realmente familiarizados con cómo usarlo correctamente. Nico les indicó, antes de iniciar sesión en el simulador. El escenario que creó era familiar, un ataque en el que previamente había entrenado a muchos pilotos. El ataque a las instalaciones tecnológicas del planeta Belmont. Una vez que todos estuvieron preparados para presenciar el escenario, Nico encendió los propulsores y corrió directamente hacia la base, golpeando el Mecha Hangar con el cañón disruptor montado en el hombro, mientras usaba el fusión flamer en su mano izquierda para derretir a la infantería y encender el Mecha en el patio. Los cruzados comenzaron a salir del almacén, y ella golpeó las filas traseras con el cañón disruptor, antes de calgar contra la fila delantera con su espada, cortando limpiamente la cabina antes de que el piloto pudiera reaccionar. Luego inundó el almacén con fusión flame y usó los propulsores del Mecha para volar mientras el edificio se convertía en una nube crepitante de explosivos cocidos y combustible. Eso había eliminado todos los objetivos militares en el área, y el escudo en el X-109 que Nico piloteaba ni siquiera sufrió una brecha, sol o algunos golpes indirectos de los cruzaders y algunos disparos de armas ligeras. ¿Vieron todos lo que hice allí? Cierre sesión y tendremos una conversación adecuada, luego podrán probarlo ustedes mismos. El modo espectador no les permitió interactuar con el piloto en la simulación, por lo que Nico salió del simulador y usó los brazos de látigo en el esqueleto del T-Chadec para pararse. Se levanta de su asiento y mira a los otros pilotos. Bueno, ¿quién es el primero? Preguntó mientras intentaban formularle preguntas adecuadas. El fusión flamer, ¿cuál es el alcance efectivo en plena extensión? Preguntó finalmente uno de los pilotos. 75 metros hasta el final de las llamas. Puedes escabullirte un poco más contra la infantería, pero cualquier valor superior a 75 ya no derretirá la armadura light mecha. Nico explicó. ¿Existe algún truco de optimización para acelerar las entradas de control? No pensé que una mano de keyboard pudiera moverse lo suficientemente rápido como para exceder las respuestas de entrada del cruzado. Otro pregunto. En realidad no, uso una función del sistema para acelerar las cosas, todos tendrán que hacer las cosas a su manera, pero los controles son más personalizables, por lo que pueden configurarlos como quieran para obtener mejores respuestas con entradas mínimas. Nico no podía darles la capacidad de controlar directamente el mecha como lo hace ella, así que mucho dependía de ellos. También tendrían que practicar para volverse más hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, ya que el fast attack mecha era una máquina de corto alcance, pero eso llevaría tiempo, y era más importante que primero dominaran los conceptos básicos antes de intentar aprender nuevos estilos de combate. Un nuevo mecha. Todos regresen a la simulación y recuerden. Sean agresivos. Es la ruta más fácil de sobrevivir con armas de corto alcance. En una formación de ataque del tamaño de una compañía, el resto del escuadrón te cubrirá de los atacantes a distancia, así que concéntrate en lo que está cerca y en lo que te apunta directamente. Nico dirigió al equipo, quienes se conectaron con entusiasmo y comenzaron a ejecutar el mismo escenario que Nico acaba de terminar. Durante los siguientes cuatro días, aprender y sentirse cómodo con su nuevo mecha fue el objetivo de cada piloto de mecha en el barco. Estaban seguros en sus bastidores de almacenamiento, por lo que el equipo de reparación o los investigadores no tenían mucho que hacer, aunque el equipo de investigación pasó mucho tiempo preparando tablas de datos y estudios comparativos, simplemente esperando que los conjuntos de datos estuvieran listos. Entrar para que pudieran llegar a la parte principal de su trabajo. La tarea consumía sorprendentemente mucho tiempo, y Max solo lograba pasar unas pocas horas al día con Monnier, quien había aceptado que pronto Max estaría en el campo y tendrían que tomar caminos separados, pero por ahora estaban disfrutando el uno del otro. La compañía de otros y las partidas de ajedrez. La velocidad de Abraham Kepler mejoró enormemente con sus nuevos motores más rápidos que la luz en línea, e iban a acercarse a RAE3 en solo un día más. Eso significaba que era hora de empezar a cargar todos los mecha y prepararlos para el combate. Necesitaban municiones, raciones, agua, controles finales antes del despliegue, una revisión de la funcionalidad de los módulos de aterrizaje y, finalmente, los objetos personales del piloto que debían cargarse antes del despliegue. Las comprobaciones finales llevaron a Max a encontrarse con un rostro familiar por primera vez en mucho tiempo. El sargento Fritz, ex cabo de mantenimiento de mecha, estaba a cargo de las operaciones en la sección de las bahías de carga del primer batallón. Él supervisaría sus preparativos y se aseguraría de que el mecha tuviera todo lo que Max había pedido para ellos. Con los nuevos patrones, eso sería más fácil de lo habitual, ya que solo el Super Heavy Mecha usaba un sistema de arma principal de proyectil sólido. Sin embargo, tanto el Super Heavy décimo 137 como el Comor Pattern Corvettes utilizaron una variedad de sistemas de defensa secundarios de proyectiles. Ninguna de las unidades tenía nombre todavía, y no lo tendrían al menos durante las primeras misiones hasta que se las considerara actas para un servicio a largo plazo, pero más de un piloto ya había comenzado a pensar en nombres para su nuevo mecha. Era costumbre que el primer piloto pusiera el nombre si la unidad no reemplazaba a una unidad destruida, por lo que ésta era una excelente oportunidad para los pilotos de mechas superpesados. Si el desarrollo volviera al status quo, estas unidades estarían en servicio durante un siglo o más, pasando por media docena de pruebas piloto antes de ser reemplazadas por un modelo mejorado. Algunos de los mechas de clase Phalanx de Citadel Pattern anteriores habían servido durante casi mil años, debido al estancamiento del desarrollo, pero Max no podía ver que eso volviera a suceder. Las otras naciones ya habían comenzado a avanzar, y la Guerra Fría del Progreso no se detendría tan fácilmente esta vez como lo hizo antes. Gran parte de eso podría atribuirse al sistema. Había aumentado la inteligencia y las capacidades de todos, no sólo de los pilotos, por lo que nuevos desarrollos eran inevitables y la vieja generación de políticos estaba desapareciendo. No importaba si era por la vejez o por la arrogancia que los había vuelto contra el Imperio, para la mayoría de los nobles poderosos sus días ya estaban contados, y habían gobernado todo el tiempo que pudieron antes de entregar su poder a la generación más joven. Max regresó a su dormitorio y buscó en su bolso de lona, sacando la colección de fotografías que le gustaba publicar en la pantalla de visualización de su mecha. Esta vez habría mucho más espacio disponible, por lo que Nico también podría colocar todo lo que quisiera, pero por lo que recordaba, ella sólo tuvo una foto dentro del mecha, además de esa manta rosa brillante. El mayor Miller estaba ayudando a la unidad a prepararse para el despliegue y ya había preparado su propio mecha, haciendo honor a la reputación de oficial de logística eficiente que le había valido el puesto en primer lugar. Nico había terminado con los técnicos, ajustando un sistema de armas en uno de los reemplazos del X-104 para los Redemption Pattern Crusaders. Tenía uno de los nuevos destructores de guiones duales en su mano derecha y un par de escopetas de plasma en las mochilas que funcionaban como disipadores de calor para el reactor y propulsores ajustables para movilidad.N55-5-15-IN. Los destructores de guiones no se estaban conectando correctamente cuando hicieron la prueba del sistema, pero de alguna manera el defecto no había sido detectado antes de hoy o apenas había comenzado. Max esperaba que ocurrieran más de unos pocos incidentes de este tipo durante el combate, razón por la cual planeaba enviar el doble de las fuerzas que consideraba necesarias para cada misión. Si algo fallaba o encontraban un problema técnico, la mano de obra adicional permitiría que la unidad quedara fuera de servicio por un tiempo sin poner en peligro la misión. Se suponía que el enemigo no era más inteligente que una bestia promedio, pero pensar en los perros guardianes de Comor no significaba que no fueran más inteligentes que algunas de las personas que Max conocía. La mayoría de los comandantes de compañía y batallón pensaban de la misma manera. Primero se debía tener cuidado de probar la confiabilidad de las nuevas unidades, ya que tenían cifras teóricas sólidas para la potencia de fuego. El defecto resultó ser un defecto de fabricación que no fue detectado, por lo que los técnicos estuvieron revisando las 120 unidades que estaban equipadas con el arma, 40 de ellas por compañía. Solo se encontraron unos pocos defectos más, ninguno de ellos tan grave, y es probable que todas las demás armas permanecieran funcionales hasta que sufrieron daños y sobrecargaron el circuito debilitado, pero fue un buen recordatorio de que se trataba de una unidad experimental. El mensaje se pasó a todos los demás técnicos que prestaban servicio en los otros batallones, quienes corrieron a revisar todos sus mecha antes del despliegue. Este último día siempre fue agitado, incluso con unidades probadas y probadas en batalla, por lo que Max no esperaba que nadie en el equipo técnico pudiera dormir esta noche. Las comprobaciones también proporcionaron el primer conjunto de datos de calidad de fabricación a los equipos de investigación, por lo que trabajarían arduamente en el futuro previsible, dejando a Max en un estado de limbo, rodeado de personas competentes que realmente no necesitaban su opinión. En este momento. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Se informa a todo el personal que la primera ronda de lanzamientos a la zona de construcción RAE 3 comenzará exactamente en 6 horas. El anuncio sorprendió a casi todos los que todavía estaban despiertos y fuera de servicio. Ninguno de ellos tenía la intención de estar despierto a esta hora en particular, ya que no encajaba con el horario de ninguna de las escuelas de pensamiento relacionado con los preparativos para el lanzamiento. Un grupo sostenía que lo mejor era caer a la mitad del turno, para poder finalizar cualquier problema antes del lanzamiento y tener a los soldados despiertos el tiempo suficiente para establecer su base de operaciones. La segunda, que Max prefería, era dormir hasta tarde y comenzar su turno una hora antes del descenso para que la unidad estuviera fresca y tuviera más energía para lo que les esperaba en la superficie. El segundo grupo estaba formado por la mayoría de las fuerzas de la primera ola, y aquellos acostumbrados a estar en la línea del frente, que entendieron que establecer una base no es tarea fácil cuando eres las primeras fuerzas en tierra. Entonces, Max y el primer batallón en su mayoría no escucharon ese anuncio y se despertaron cuatro horas más tarde, apurando sus horarios matutinos para llegar a su mecha y hacer una verificación final de preparación antes de ser cargados en los landers. Los módulos de aterrizaje iban a estar abarrotados hoy, como siempre lo estaban para el lanzamiento de una compañía de mechas pesadas, y llevaría algún tiempo cargarlos y equilibrarlos. No sólo era la primera vez que estos patrones de mechas se lanzaban al combate, sino que también era la primera vez que un equipo los cargaba para un lanzamiento real.N5. Sin embargo, la realidad virtual dio a la tripulación confianza en sus métodos y las unidades se cargaron rápidamente. La única parte extraña que Max encontró fue que incluso cuando todas las unidades informaron que estaban listas, su módulo de aterrizaje estaba básicamente vacío, con sólo su mecha, el Mayor Miller, un mecha de ataque rápido X109+, y la mayoría de los repuestos y materias primas de la unidad cargados en el sostener. Era un arreglo extraño, pero al revisar los datos que Nico había obtenido, el mecha de comando del batallón no podía entrar con una compañía regular, los dos mechas superpesados junto con un ala de mecha pesado pondrían al lander con sobrepeso. No se esperaba que las criaturas en el planeta tuvieran capacidades anti-lander, ya que las criaturas voladoras no eran lo suficientemente fuertes como para dañar a los propios landers, por lo que, en teoría, la caída iba a ser de bajo riesgo, con Max y su comando. Lander cayó último en el centro del patrón formado por el resto de su batallón. Una vez que lo hubieran logrado, establecerían un campamento base y comenzarían a extenderse y eliminar todas las formas de vida hostiles en el área. Max había visto los datos de población, y enviar Super Heavy mecha aquí fue una exageración. El habitante nativo más peligroso era un simio de 8 metros de altura. Había muchas criaturas que eran mortales para los humanos, y un número razonable que podía desafiar a Line mecha o crevetes, pero las que podían desafiar a un mecha pesado eran pocas y espaciadas. Ponte los pantalones, perezosos, go go go. Tienes 5 minutos para llegar a tu mecha. Nico gritaba en el pasillo, haciendo reír a los pilotos. Ese mismo momento, esto se sintió como una tarea de entrenamiento para la mayoría de ellos, de bajo riesgo y controlada, pero esos gritos se sintieron tan como en casa que les recordaron que esto también era un campo de batalla. Bots comenzó a correr por los pasillos ya que de todos modos todos estaban casi listos, y el primer batallón se reunió rápidamente alrededor de sus comandantes de compañía para recibir sus órdenes finales. No eran nuevos reclutas de algún planeta remoto, todos eran soldados experimentados, por lo que el proceso fue sencillo e indoloro, y todo el mundo estuvo cargado y listo una hora antes de su lanzamiento programado, incluso antes de la transición de velocidades más rápidas que la luz a velocidades estándar. Alerta alerta. Se ha detectado la incursión de Clemen Rae 5. Todas las tropas serán desviadas para defender el imperio contra la incursión alienígena. Rae 5 era un sistema estelar binario a sólo 5 años luz de Rae 3, una diferencia de menos de 15 minutos a máxima velocidad, pero de repente la nave estaba desacelerando, haciendo que muchas tropas desprevenidas tropezarán, mientras los pilotos del primer batallón estaban firmemente encerrados. En sus asientos. Nuestro vector de aproximación estaba configurado para llevarnos más allá de Rae 5 en el camino a nuestro destino, debieron haber hecho una traducción de emergencia para colocarnos en posición más rápido una vez que se identificó la amenaza. Nico informó al batallón, calmando los nervios y poniéndose en pie. El personal del hangar vuelve a la normalidad. Los Clemen poblaron mundos mediante cápsulas lanzadas al espacio desde sus naves orgánicas, muy parecidas a mortíferas sondas de datos que se convirtieron en enormes monstruos en cuestión de horas. Rae 5 no tenía vida inteligente y nada que fuera una amenaza para los humanos, pero tenía mucha vida vegetal, y eso es lo que buscaba la invasión de Clemen. Sólo atacaron dos tipos de mundos. Los que tienen mucha biomasa y los que tienen una amenaza extrema. Sus naves espaciales recolectaron el resto de los recursos que su especie necesitaba para sobrevivir ingiriendo pequeños asteroides. Hasta aquí unas relajantes vacaciones de trabajo. Pon tus caras de juego en todos. Comandantes de compañía, descubran quién en su unidad ha luchado antes contra estos malvados insectos y formen un nuevo plan de batalla antes de que caigamos. El patrón será el mismo, pero después de eso, tendremos que adaptarnos a la situación en el terreno. Ordenó Max. Todavía no tenían suficiente información. Max ni siquiera sabía si la infestación se había extendido o si las cápsulas estaban en camino al planeta. Si no hubieran aterrizado todavía, las cosas serían más fáciles. No eclosionaron hasta que se enfriaron y después de eso, necesitaban comer para ganar fuerza antes de convertirse en una amenaza real. Si ya estuvieran arraigados en el planeta, desenterrarlos sería una pesadilla. Los tiempos de entrega actualizados están listos. La primera ola cae en 18 minutos. El sargento Fritz llamó desde el hangar y Max se preparó para lo peor. Lanzamiento en T menos 10 minutos llegó el anuncio estandarizado y Max hizo su propio anuncio. Haga sus apuestas con Command, al segundo. La apuesta más cercana al tiempo de entrega real obtiene el premio de esta entrega. Una lata del mejor relleno de tarta de manzana de Comor y un cartón de cigarrillos. Todos los pilotos enviaron rápidamente sus mensajes, en caso de que el módulo de aterrizaje descendiera mucho antes de lo esperado, pero el estado de ánimo se volvió mucho menos tenso. A los 7 minutos y 48 segundos, el módulo de aterrizaje se estremeció y luego entró en caída libre, marcando su tiempo oficial de lanzamiento. Max comprobaría quién era el ganador oficial más tarde, ya que los datos del satélite finalmente habían comenzado a llegar y podía ver la situación en el planeta. El Clem ya había aterrizado, pero por lo que parece, no habían tenido tiempo de extenderse mucho todavía. También obtuvo los datos de los objetivos de las llegadas de los cinco batallones. Uno en cada flanco de la invasión de Clem y otro exactamente en el centro. Un despliegue de martillo y yunque, donde el enemigo sería rechazado contra una piedra inamovible en medio de sus filas. Era una estrategia muy eficiente, pero dependía de que la fuerza central resistiera durante toda la batalla y no fuera invadida por el enemigo, una virtual imposibilidad cuando se luchaba contra los Clem. En unos pocos días, habrían engendrado miles de guerreros del tamaño de Light Mecha, con apéndices frontales largos y puntiagudos que podrían atravesar las armaduras más resistentes y la fuerza para arrancar extremidades del Light Mecha. En una semana, la infestación pasaría a la segunda etapa, con criaturas más grandes que Super Heavy Mecha que podrían invadir las fortalezas mejor defendidas. Tenían mucha más potencia de fuego que la generación anterior, forzando su número, pero esta batalla iba a ser muy fea. ¿Quizás dejaste embarazada a la hija del comandante del regimiento en tu último permiso en tierra? ¿Quizás también su esposa? Preguntó el mayor Ivanov cuando vio que el primer batallón sería, por supuesto, el centro de la fuerza, el yunque para que los demás golpearan al enemigo. Míralo de esta manera. Al menos no tienes que marchar a ningún lado. Quédate ahí y el enemigo vendrá hacia ti. Además, este es el despliegue favorito del coronel Max. Un puente estratégico, una mina de uranio, no importa de dónde lo envíen, permanecerá allí mientras el resto del continente intenta matarlo. Nico respondió y luego envió datos sobre su punto de aterrizaje y posibles defensas a los comandantes de compañía. Con cinco Super Heavy Mecha con capacidad de artillería, no estaban indefensos, simplemente no iba a ser divertido lidiar con oleadas de insectos gigantes. Por lo que Max escuchó, los bípedos no eran tan malos. Estaban entre los más mortíferos, pero los que se arrastraban y los de tipo cien pies eran mucho más perturbadores para las tropas y a menudo estaban equipados con fluidos corporales corrosivos y matos que devoraban la armadura incluso si los matabas a corta distancia. No tener infantería en sus filas fue una pequeña bendición en esta misión. Los landers comenzaron a temblar cuando entraron en la atmósfera, en un acercamiento ligeramente más pronunciado de lo habitual, ya que se desconocían las habilidades actuales del oponente. No hubo sonidos de impacto ni luces de advertencia que indicaran que el módulo de aterrizaje estaba sufriendo daños mientras atravesaba la atmósfera hasta los últimos 30 segundos. Advertencia, tormenta eléctrica severa por delante anunció el módulo de aterrizaje. Los rayos a menudo provocaban aterrizajes muy bruscos, ya que sobrecargaban los circuitos o impedían que las placas antigravedad se activaran, y hoy no fue la excepción. Con un estruendo, todas las luces interiores del lander se apagaron, dejando a Max en la oscuridad hasta que las luces de emergencia se encendieron medio segundo después. La potencia y la guía todavía están altas, pero el control de gravedad está funcionando al 60%, le informó Nico, haciendo que Max suspirara. Se trataba de un aterrizaje en el que se podía sobrevivir y era poco probable que sufrieran heridas, pero las cajas que contenían el mineral en bruto y las piezas de repuesto no tendrían tanta suerte, y el interior del módulo de aterrizaje iba a ser un desastre cuando llegaran al suelo. ¿Cómo les va a los otros módulos de aterrizaje? Preguntó Max, verificando los datos del sensor de su lugar de aterrizaje para asegurarse de que realmente estaban aterrizando en un campo despejado y no en medio de una emboscada un deslizamiento de tierra. Daños menores, todos los sistemas marginalmente operativos. Deberíamos tener toda nuestra fuerza cuando lleguemos al suelo. Nico le informó, por lo que Max envió órdenes para formar un cerco alrededor de los módulos de aterrizaje y limpiar el área de cualquier presencia hostil. Ahora estaban lo suficientemente cerca para obtener imágenes térmicas y era obvio que despejar la zona de aterrizaje no iba a ser una tarea fácil. Había cientos de guerreros clem y firmas más pequeñas en el área. Los más pequeños eran conocidos como clem worker drones, o simplemente drones, e individualmente no representaban una amenaza para un mecha, pero en un grupo grande podían ser mortales, devorando manderas, armaduras e incluso soportes estructurales mientras pululaban. El chasis del mecha. Todas las unidades, tengan cuidado con los drones y no dejen que la unidad sea invadida. Veamos cuánto les gustan los fusion flamers. Instruyó Max, obteniendo la respuesta final justo antes de que el primer módulo de aterrizaje aterrizara. El mecha salió disparado en una furiosa ola de disparos, derribando a todos los clem que tuvieron la mala suerte de estar cerca de los módulos de aterrizaje y luego se extendieron para despejar el área. El patrón se repitió con el módulo de aterrizaje de cada compañía, siendo Max y su grupo de mando los últimos en salir. No había nada cerca a lo que disparar, por lo que Max activó el enlace del sensor entre él y el otro Super Heavy mecha, lo que le dio soluciones de fuego indirecto en todo el mapa. Esa era una característica nueva que la vieja generación no tenía, y Max esperaba que los demás la disfrutaran tanto como él. Los sensores adicionales fueron una mejora increíble para sus habilidades de orientación, permitiéndole ver cualquier cosa que los comandantes de la compañía pudieran ver sin tener que depender de los datos satelitales. Área despejada, señor. Pipín informó y no encontró más señales de calor ni movimiento dentro del alcance de sus sensores. Excelente trabajo a todos. Envía las unidades dañadas a los bastidores de reparación y haz que los hombres trabajen en la construcción de fortificaciones. Construyan los altos y fuertes, esperamos estar aquí por un tiempo. Max ordenó, luego miró a Nico, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras revisaba los registros de sensores y comenzaba a hacer los planos actualizados para las defensas de la posición. Todas las empresas establecieron tres rotaciones de turnos. Edificio de defensa, guardia y descanso. Quiero que esta posición se prometa antes de que caiga a la noche. Hay palas adecuadas para los corbetes en los Landers. Ordenó Max, deseando haber pensado en traer una máquina zanjadora a esta misión. No es que los Landers no pudieran crear uno a partir de las materias primas que trajeron, pero ese material sería necesario muy pronto para comenzar a reparar el mecha dañado. Por esa misma razón, no construirían nada demasiado elaborado, al menos no todavía. La mayor parte de lo que encontraron aquí en el centro de la infestación fue enjambre y guerreros, sin ninguno de los gigantes del tamaño de Heavy Mecha a la vista. No es que no estuvieran allí eventualmente, pero no hoy. Por ahora, el plan era transportar el material retirado de las trincheras a los módulos de aterrizaje, utilizando las impresoras de materiales para crear enormes bloques de rococreto que crearían la pared principal alrededor de su posición. Aunque no es tan duro como una armadura, el armado de hormigón resistiría una gran cantidad de abuso y podría construirse fácilmente a partir de tierra suelta y rocas que se extrajeran de una zanja. Cada uno de ellos tenía una altura estandarizada de dos metros y un grosor de cuatro metros de largo, fácilmente movidos por un mecha clase cruzado, pero se entrelazaban de forma segura cuando se apilaban, para crear una defensa duradera. El batallón se puso a trabajar tan rápido como pudo, sabiendo que cuanto mejor lo harían ahora, menos sufrirían más tarde, una vez que los Clems se dieran cuenta de que tenían intrusos dentro de su territorio. Probablemente no tomaría más de unas pocas horas, por lo que los pilotos se estaban cansando, cavando la trinchera y arrastrando los bloques para colocarlos dentro de la línea. Una vez terminado, se crearía un polímero líquido y se vertiría en la zanja, lo que haría más difícil para el Clems hacer un túnel debajo del muro. Coronel Max, tenemos una ola de guerreros Clems acercándose desde todas direcciones. El mayor Ivanov, comandante de la primera compañía llamó, y Max inmediatamente se movió a una posición donde podía defender el cuarto cuadrante, dejando al mecha super pesado uniformemente espaciado. Evite el uso de proyectiles durante la primera ola. Todavía están demasiado dispersos y las municiones son limitadas. Max ordenó, esperando que el Clems se pusiera dentro de un rango óptimo para los John Bombardarace e iluminara sus habilidades de puntería disparando soluciones. A 5.000 metros, los cuadros de objetivos comenzaron a llenar su pantalla y Max abrió fuego sobre las cabezas de los mecha que trabajaban frenéticamente para terminar las paredes. Los otros tres abrieron fuego unos segundos más tarde, deteniendo el avance cuando los Clems se detuvieron para reorganizarse fuera del alcance esperado de las armas Kepler. No eran realmente sensatos, pero tenían muy buena memoria y se detendrían en ese punto en el futuro, aumentando su densidad de fuerza para un ataque, pero dejándose vulnerables a los más drivers en las unidades de comando décimo 137. Durante dos incómodas horas, más y más Clems se reunió en un círculo a 6 kilómetros de la posición de Kepler, y se reunió el muro defensivo, con las trincheras revestidas con polímero depurado rápido. ¿Alguna señal de Behemoths? Preguntó Max, asegurándose de que nadie había visto nada que él no hubiera visto. Negativo, tenemos una alta densidad de guerreros, pero nada más grande todavía. Todas las unidades informan lo mismo, y Max verificará el flujo de Clems hacia el área se reducción a un hilo. Solo mirarían hasta cierto punto para hacer frente a una amenaza, y parecía que ya habían reunido todas las fuerzas que pensaban que serían necesarias. ¿Quieres que envíe los drones de exploración? Preguntó Nico, mostrándole su suministro de 10 drones desarmados en la pantalla de vista secundaria. No, creo que el primer ataque debería ser lo suficientemente sencillo como para que no tengamos que buscar amenazas adicionales. Guárdalos para cuando las cosas empiecen a parecer sospechosas. Max no estuvo de acuerdo y luego envió la orden de comenzar el ataque. Bombardeo de área completa con los conductores masivos. Comience en la parte posterior del grupo y retroceda hacia la base en 3, 2, 1. El aire se llenó con el trueno de la artillería y las explosiones iluminaron el cielo a lo lejos, acercándose lentamente a ellos. Los Clem rápidamente se dieron cuenta de la amenaza que venía detrás de ellos y comenzaron a cargar contra la posición del primer batallón. Cuando las primeras filas alcanzaron los 3 kilómetros, estaban a una distancia cómoda para los destructores de iones en el Mecha clase cruzado, y ráfagas de energía blanca se unieron a las explosiones rojas y amarillas. Las filas de Clem estaban empezando a debilitarse rápidamente, ya que los guerreros no pudieron sobrevivir a un golpe del Heavy Mecha, pero eso no los frenó. A 2.000 metros, el corvete Clash Mecha se unió al tiroteo y el ataque casi se desvaneció bajo el aluvión de explosiones de energía.N5,5 y 5, 55 y, encesa la artillería. Guarde municiones para la próxima ola. Max ordenó y el tortuoso trueno de 4 Super Heavy Mecha cesó en un instante. El silencio era ensordecedor, dejando un zumbido persistente en los oídos, a pesar de la amortiguación del sonido del Mecha, pero aún así, los últimos restos del ataque corrieron hacia las paredes, sólo para encontrarse con los Fusion Flamers de los X-109 Fast Attack Crusaders. Justo antes de que pudiera llegar a las trincheras. El olor a quitina quemada llenó el aire, filtrado de las narices del piloto por los sistemas de regreater del Mecha, pero la neblina persistente de cuerpos quemados y vegetación permanente en el aire, ocultando el campamento base a más de un kilómetro de distancia. Se informó el primer compromiso total. El primer batallón ha eliminado una oleada de guerreros Clem con una tasa de fracaso cero. Los datos se están enviando al departamento de análisis. El comandante del regimiento, general Yaakov, informó desde su posición en las bahías de observación de Abraham Kepler, enviando los datos a los científicos. Mira, él estará bien. Aniquilaron la primera ola antes de que alcanzara sus defensas. Pueden manejar esto. Le aseguró la hermana Lilith Amonye, quien había estado en un estado de pánico leve desde que cayó el Mecha. Ella pensó que estaba lista para esto, pero saber que Max estaba en combate y analizar los datos de sus batallas estaba resultando más duro de lo que la pequeña investigadora rubia había anticipado. Los lanzallamas resultaron ser tanto su mejor amigo como su peor enemigo en el combate cuerpo a cuerpo. Fueron increíblemente efectivos, asando todo lo que se les acercaba, lo suficientemente caliente como para derretir incluso parcialmente la piedra y la tierra fuera de la trinchera. Pero esa efectividad tuvo un precio. El olor a Clem asado. Los demás parecían atraídos por el olor, y después de la batalla, grupos de guerreros Clem y Suarm llegaban para canibalizar los cuerpos en los confines del campo de batalla. Lo que más necesitaban en esta etapa de su invasión era comida, y no dudaban en consumir a sus camaradas caídos si eso significaba ayudarlos a crecer. Bueno, eso es inquietante. Pero deberíamos hacer algo al respecto antes de que empiecen a volverse mucho más fuertes. Tipín suspiró sobre el canal de comando. Los otros cuatro batallones ya se han instalado en el perímetro exterior y se están distribuyendo en compañía para comenzar a avanzar hacia Clem por la mañana. Si esperamos la ofensiva, deberíamos tener más facilidad para ello. No tenemos ningún dato sobre sus capacidades organizativas, por lo que es prudente esperar una distracción. Max le informó, insinuando en voz baja que deberían hacer planes para cuando eso suceda. La mayoría de los comandantes de batallón no microgestionaban, daban una directiva vaga y dejaban que sus comandantes de compañía lo hicieran de la mejor manera posible. Max había trabajado bajo ese tipo de batallón y regimiento en el pasado, y era muy reconfortante en comparación con las historias de terror que algunos de los pilotos de pruebas habían contado sobre su tiempo en servicio activo. Por supuesto, aquellos como su actual comandante de regimiento, que veían el linaje como más importante que la competencia, eran igualmente malos, pero al menos el general Yakov estaba dispuesto a dejarles dirigir sus batallones como mejor les pareciera. Max no se dio cuenta de que el general no siempre fue así, y que aparte de su aversión a hablar con los plebeyos, su pésima actitud se debía enteramente a que se había visto frustrado en sus intentos de reclutar una nueva guardia personal. Por ejemplo, ahora mismo a bordo de Abraham Kepler, estaba trabajando en un plan para aliviar el centro de la lucha con Orbital Fighter Drones y la amenaza de Clem comenzaba a aumentar a niveles que no creían que las unidades experimentales pudieran manejar. Perder su primer compromiso de combate no se vería bien en su currículum, ni en las nuevas unidades, y tenía grandes esperanzas en esta nueva organización de regimiento que no dependía tanto de la infantería. En su mundo natal, los plebeyos eran un recurso valioso para las fábricas de los nobles ricos. La pérdida de tantos en una batalla de infantería hirió su alma orientada a la riqueza. Poco después del anochecer, los Clem comenzaron a reunirse en la marca de los 7 kilómetros, un kilómetro atrás de donde estaban la última vez, fuera del círculo de cadáveres que quedó después del último bombardeo de artillería. Aprenden rápidamente. Ya han superado el punto al que creen que nuestras armas pueden llegar. Señaló la mayor Petrova de la compañía Charlie en el Command Channel. ¿Detener el fuego hasta que hayan comenzado a atacar y evitar empujarlos fuera del alcance de los sensores? Sugirió el mayor Ivanov, preparando a los hombres de la compañía Able. Coronel, después de los resultados de la última vez, creo que cada uno de nosotros puede cubrir un tercio de la zona si quiere asumir un papel de respaldo y reforzar las áreas donde la densidad es mayor. Sugirió la mayor Petrova. Una zona de artillería tan grande iba a ser difícil de cubrir incluso con la fuerza aterradora de tres mechas súper pesados, pero no necesitaban matarlo todo, todavía tenían un batallón completo de mecha con ellos para mantener la base despejada. Esta fue una prueba de todo lo que trajeron y, después de todo, no solo del X-137. De acuerdo, mayor. Apoyaré las zonas con mayor densidad. Durante este ajetreo, recomiendo no retrasar tanto el X-109 Fast Attack. Póngalos al frente con los corbetes y deje que el disruptor haga su magia. El ejército de Clem no tiene protección contra la radiación, hasta donde yo sé, por lo que la radiación debería ser devastadora hasta 500 metros. Max los dirigió, para alegría de los pilotos. No habían tenido muchas oportunidades de ver las armas en acción ya que la última vez esperaron para usar sus lanzallamas, pero ponerlos en apoyo de los corbetes, para una línea de ataque rápida combinada, tenía sentido, con las unidades menos móviles detrás de ellos. Enterrando al enemigo en explosiones de energía. Esperaron durante la mayor parte de la noche, mientras la fuerza de Clem aumentaba hasta un nivel asombroso. La infestación ya estaba avanzando hacia la etapa intermedia, y el primer behemoth había sido avistado a lo largo del perímetro exterior, aunque el asalto principal aún no había comenzado. Deben haber eliminado casi toda la vida del área para fortalecerse. Las nupes me impiden tener una visión visual del área, pero las señales de calor están muy intensamente agrupadas allí afuera. Nico informó a los comandantes, enviando una captura de pantalla fija al canal de comando. Estaba dentro de las expectativas para una infestación en etapa intermedia y los planes de batalla ya existían, pero los Clem habían avanzado a esta etapa unos días más rápido de lo esperado. Gracias a la rotación del planeta, las cápsulas muy agrupadas se dispersaron a lo largo de 500 kilómetros del planeta, que ahora estaba completamente contenido por el ejército de Kepler, al menos en teoría. El ataque principal iba a comenzar con las primeras luces, cuando el cambio de luz debería dificultar la lucha de los oponentes que dependen de los sentidos visuales, pero desde el punto de vista de Max, parecía que la fuerza de Clem estaba haciendo lo mismo. Nico ya había enviado los datos al comando, junto con todo lo que habían registrado sobre las acciones de los Clem para que los generales pudieran aprender más sobre el oponente. Los insectos eran notoriamente adaptables, por lo que siempre era prudente reevaluar sus capacidades al comienzo de una batalla y no limitarse a lo que los viste hacer en otro planeta. Coronel, ya casi amanece, ¿deberíamos cebarlos? Un poco de fuego debería refrescar el olor que atrajo a tantos de ellos hacia nosotros en primer lugar sugirió el mayor Ivanov, aunque la cantidad de cadáveres de Clem en el área que aún no eran cenizas era bastante baja. Hazlo. Hemos esperado bastante por ellos. Los Fusion Flamers encienden media docena de cadáveres y un humo negro acre llena el aire, seguido de gritos enfurecidos de las líneas de Clem. Puede que no entiendan la tecnología mecha, pero el olor de los de su propia especie quemándose es inconfundible, y toda la fuerza de Clem comienza a cargar contra estos invasores ofensivos. Una vez que cruzan la marca de los 600 metros, comienza el bombardeo de artillería, destrozando la espesa quitina marrón y añadiendo una nueva capa de textura al campo de cráteres humeantes. Esta vez el objetivo no cambia, ya que más y más Clem continúan cargando hacia el área objetivo, desesperados por vengar el insulto a su poder.N5B5-5, 5A5I, en por el emperador, alguien debería advertir a la gente sobre esos disruptores. Eso es absolutamente repugnante. El mayor pitpin se quejó cuando el más rápido de los guerreros Clem alcanzó la línea de 500 metros y las armas de radiación hirvieron sus entrañas, provocando que explotaran. Los ion destroyers les hacen agujeros, pero nada como la violenta explosión que provoca el disruptor. Cuando alcanzaron la marca de los 400 metros, se hizo obvio que incluso con este nivel de potencia de fuego, no lograrían eliminar a todos los Clem antes de llegar a las paredes. Al menos no cuando los Clem tenían cadáveres detrás de los cuales refugiarse mientras avanzaban, utilizando los cuerpos de los caídos para mantenerse con vida incluso unos metros más adelante. Usar esta estrategia para empujar a los muertos frente a ellos estaba causando que los cadáveres se apilaran, dando refugio a la marea que avanzaba de los disparos directos de iones. Reducir la distancia de bombardeo. 350 metros y rueda hacia afuera hasta la marca de 500 metros. Limpia esas paredes de cadáveres. Instruyó Max, enviando soluciones de disparo actualizadas a su mecha, apuntando a los puntos donde las pilas eran más altas. Nico, envía los drones. Tengo problemas para apuntar más allá de la interferencia. Max llamó y la cara de Nico se quedó en blanco por un segundo antes de que el sensor alimentado por un par de drones se agregara a los datos del sensor disponibles. Aprecio los datos, piloto. Cada vez es más difícil saber qué está vivo y qué está muerto. Ivanov le dio las gracias, sin saber quién estaba operando los drones sensores. Clase trituradora Clem detectado. Anunció Nico, después de haber visto las criaturas de 10 metros de altura con múltiples extremidades uniéndose a las líneas traseras de la marea. Estos eran un tipo de amenaza diferente a los guerreros. Estos horrores podrían disparar una engañada de púas a sus enemigos, perforar el acero y envenenar objetivos orgánicos. En resumen, sus garras dentadas eran simplemente aterradoras, y se sabía que una sola atravesaba a un escuadrón entero de la Inmecha con poca dificultad. Continúen con el bombardeo de limpieza, llegaré a ellos en un momento. Decidió Max, al ver que las líneas de fuego estaban casi despejadas nuevamente. ¿Cuál es el estado del avance de las fuerzas del perímetro? No pueden estar trayendo el Clem hasta nosotros, ¿verdad? Max le preguntó a Nico, quién podía monitorear todas las conversaciones de radio a la vez usando su talento innato. No, los Clem atacaron justo después de que atacamos. Están estancados cerca de sus campamentos base y siguen viendo recién llegados. Estos son todos del interior. Nico aclaró. Esas fueron buenas y malas noticias. Significaba menos resistencia cuando los demás comenzaron a avanzar, pero también significaba que no verían ningún alivio en el futuro cercano. Los picos que los Clem más grandes disparaban como artillería, arqueándolos hacia el cielo, comenzaron a llover sobre la defensa justo cuando Max terminaba de limpiar los últimos montones de su lista de objetivos. Las barreras de los escudos mecánicos comenzaron a destellar cuando los proyectiles fueron desviados, dejando al primer batallón prácticamente ileso una vez que terminó el aluvión disperso de púas orgánicas. Los pilotos fuera de servicio de la clase Corvette, cuyas cabinas no eran lo suficientemente grandes como para dormir cómodamente, habían estado durmiendo en los Landers, pero definitivamente no estaban durmiendo ahora, con las púas sonando como una tormenta de granizo dentro del caparazón blindado de la nave espacial en forma de caja. Muchos de ellos regresaron a su mecha, prefiriendo la seguridad de su cabina hasta que terminara el ataque, mientras que otros comenzaron a dirigirse hacia donde el equipo de logística tenía comida caliente lista. Los equipos de logística también se estaban preparando para enviar gente afuera en el momento en que los Shredders estuvieran muertos. El Super Heavy Mecha se estaría quedando sin rondas para los conductores masivos después de una hora de bombardeo sostenido y ya estaban a la mitad del camino. No estaban dispuestos a correr el riesgo de quedarse sin armas en medio de una ola de asalto y tener que salir en condiciones aún peores para recargar a sus principales defensores. Sin embargo, los datos que se transmitían al barco fueron alentadores para los investigadores. Solo unas pocas unidades dañadas después de una andañada de púas, que habrían causado grandes pérdidas entre la fuerza de última generación, y los sistemas de enfriamiento que construyeron en los Mass Drivers funcionaban exactamente como se esperaba, permitiendo que cada mecha tomara el lugar de docenas de piezas de artillería tripuladas por infantería. Sin embargo, los sensores de los trajes de piloto habían detectado algunas anomalías. Los cambios en la presión del aire de la velocidad de disparo de artillería de 90 latidos por minuto que sacudían el mecha estaban causando que el ritmo cardíaco de los pilotos se sincronizara con el de los Mass Drivers. No era un problema de salud en este momento, pero si la tasa de despidos aumentaba, podría serlo. Envíe una cápsula de suministros al primer batallón. Cuatro envíos estándar de municiones Mass Drivers y diez drones armados. Ordenó el general Yakov, viendo el tremendo gasto que se necesitaba para sostener la furiosa defensa de la posición del primer batallón. Tenían materias primas para las impresoras de materiales, pero era mejor utilizarlas para reparaciones, y sus suministros de municiones adicionales tendrían dificultades para durar un día entero sin crear más si no se enviaba esta entrega. Podentrante. Municiones Mass Drivers en su mayoría. Nico informó cuando obtuvieron los datos, y la mayor Petrova se rió por el intercomunicador. Ese tiene que ser un nuevo récord. Municiones adicionales dos horas después del primer día de la primera ofensiva. Al menos para una misión donde la asignación inicial de suministros fue correcta, he visto algunas caídas bastante desordenadas. ¿Quién sabía que estaríamos disparando artillería continuamente durante horas seguidas? Pipín estuvo de acuerdo. Max notó mientras disparaba que el proceso se hacía cada vez más fácil. No sólo porque se estaba acostumbrando al Mecha, sino que su velocidad de procesamiento mental parecía estar mejorando. Los Clemschraders cayeron rápidamente ante los John Bombarda Race de los 4X-137 Super Heavy Mecha y tres minutos más tarde las llamas de una cápsula de suministro entrante iluminaron el cielo sobre el primer batallón. Estaba en camino de llegar al centro de la base, y ni un minuto antes. Los drones de Nico habían detectado señales de calor más grandes y el personal de logística acababa de salir con sus carritos de municiones para recargar las 4 unidades X-137 que estaban demasiado ocupadas para acercarse a ellos. El avance empezó a flaquear y los Clemsch se retiraron a una distancia de 10 kilómetros, pero permanecieron en formación para otro ataque. Déjalos esperar. Terminar los turnos de trabajo, alimentar a todos y prepararlos para la siguiente ronda. Ordenó Max, luego se desplomó en su asiento, dolorido y cansado por la tensión de apuntar rápidamente. El patrón de bombardeo estándar se podía realizar con una macro, pero atacar objetivos específicos era mucho más exigente físicamente. Su mente se quedó en blanco momentáneamente y se quedó mirando el plato destofado que Nico le entregó, traído por el equipo de logística cuando llegaron para recargar los más drivers. Come mientras esté caliente. Dijo ella en voz baja, sacándolo de su ensoñación justo cuando un anuncio del sistema apareció en su visión. Percepción ha avanzado al rango 2 que eres Max. Compatibilidad determinada rango a atributo principal modificador STR 2, 5X. Bonos secundarios DEX 2X, SPD 2X. STR 3 más 140%. Dest 3 más 84%. SPD 3 más 84%. Talento y nato lectura de la mente. Optimización de unidades de funciones adicionales. Función adicional de orientación multipunto. Función adicional fuego dividido. Percepción de función adicional 2. Max miró las bonificaciones de su sistema en estado de shock. Muy pocos pilotos alguna vez alcanzaron los 300 puntos de bonificación, y mucho menos con un tercer punto base en cada estadística. Con solo ver los números frente a él, Max se dio cuenta de que probablemente era uno de los humanos más poderosos físicamente del mundo. No solo eso, sino que dentro del mecha muy pocos podrían igualarlo ahora. El aumento en la habilidad percepción era más como una forma de concentración en la batalla, permitiéndole ralentizar el tiempo aparente cuando lo necesitaba. Duerme un par de horas. Los técnicos pueden hacerse cargo por un tiempo mientras todos se preparan para comenzar nuevamente. Nico se lo dijo y Max pudo sentir que ella envió el mismo mensaje a los otros comandantes. Todos los técnicos estaban calificados para la clase cruzader, pero tenían habilidades más adecuadas para reparar que los múltiples sistemas de armas que utilizaba el X-137. Si sucediera lo peor y comenzara un ataque mientras los pilotos principales estaban dormidos, al menos todos podrían gestionar un bombardeo de artillería y eliminar objetivos de alta amenaza, incluso si no fuera tan fluido o preciso como de costumbre. Max se quedó dormido solo unos segundos después de que su cabeza tocara la almohada, y no se despertó hasta que Nico lo sacudió cuatro horas después. Allá vena. La fuerza de Clem se está volviendo a reunir, pero no tanto, por lo que el consenso entre los técnicos es que están esperando algo. Las fuerzas del perímetro han comenzado a hacer progresos, a pesar de encontrarse con un gran número de shredders. Nico rápidamente lo atrapó en la situación, pero eso solo hizo que Max sintiera más curiosidad sobre lo que estaban esperando. Los Clem no eran conocidos por ser cazadores pacientes, por lo general eran hambrientos y iban directo a matar. Max pudo ver que tanto su batallón como los Clem estaban nerviosos, pero no podía entender qué estaban esperando. Al menos no hasta que los cadáveres empezaron a temblar y moverse, siendo empujados en hileras para cubrir el avance de Clem. El enjambre puso huevos en los cuerpos y están creando muros defensivos para cubrir su aproximación. Tan pronto como esos muros estén listos, calgarán. Max llamó por radio, sin estar seguro de quién estaba despierto entre el equipo de comando. La fila más cercana es de 200 metros, deberíamos enviar los flamers para encenderla? Preguntó el mayor Pitpin. Hazlo. Haré que Nico envíe los drones para que podamos apuntar adecuadamente a través del humo. Todos los de clase Crusader y superiores deberían poder vincular las fuentes de datos a su pantalla frontal. Los corbetes pueden esperar hasta que los Clem estén más cerca, pero no quemen la parte que está contra el viento de la base. Tan pronto como se dio el permiso, nueve de los X109 Fast Attack Crusader saltaron y apuntaron sus lanzallamas hacia los cadáveres, creando un muro de llamas que envolvió tres cuartos del círculo de cuerpos más cercano antes de que el Fast Attack Mecha saltara hacia atrás para evitar ser invadido por las ágiles cucarachas que eran el enjambre Clem. El mayor Pitpin y la compañía Baker estaban contra el viento hoy, por lo que tuvieron una vista clara, pero también recibieron una afluencia de Clem, que se había movido alrededor de la base para evitar los incendios. Los cadáveres de Clem eran bastante inflamables pero tenían un punto de ignición muy alto. En circunstancias normales, no arderían, pero una vez que fueron encendidos con los Fusion Flammers, las pilas se convirtieron en un infierno desalentador al que ni siquiera el más valiente de los insectos se atrevió a acercarse demasiado. Lo que hicieron fue correr hacia la última fila antes de las llamas y prepararse para atacar en el momento en que las llamas se apagaran. Tenemos movimiento en el claro, pero las llamas se están extendiendo hacia el lado contrario al viento. Baker con Pandy informó mientras las transmisiones de drones mostraban que el Clem comenzaba a cargar. Artillería, bombardeo completo, ayudaré a la compañía Baker en el claro. Max ordenó, y una vez más los Thunderguns hicieron temblar el aire a su alrededor. Cuando los Clem se dieron cuenta de su error ya era demasiado tarde. Los proyectiles de artillería caían sobre ellos y los fuegos todavía ardían demasiado para que pudieran cargar. Se produjo un caos puro entre los alienígenas insectoides, y la potencia de fuego combinada de la compañía Baker comenzó a trabajar para evitar que los Clem que habían rodeado la base entraran en la brecha entre las llamas. Estaba creando una gran pila de cadáveres, y las llamas se acercaban cada vez más mientras consumían la pila inicial que el enjambre había creado. Los incendios se están extendiendo. La artillería esparció a algunos de los cuerpos en llamas en la segunda pila, y se está extendiendo por todo el campo de batalla. Nico le informó a Max mientras observaba cómo el sensor térmico de los drones se iluminaba con más y más fuego. Está bien. Necesitábamos hacer algo al respecto antes de que se pudrieran de todos modos. Los Clem pronto crearán un nuevo lote para nosotros. Max se encogió de hombros, manteniendo su velocidad de disparo con los más drivers mientras atacaba a los shredders con los John Bombarda Race. Pronto, el problema no fue el fuego en sí, sino el humo. No pasó mucho tiempo antes de que un espeso humo negro cubriera todo, obligando a toda la unidad a entrar en sus mecha o dentro de landers con las puertas selladas. Eso también acabó con su visibilidad, y el fuego en sí hizo casi imposible apuntar térmicamente. Los Clem parecían haber huido, pero si regresaban ahora, estarían casi encima de la unidad antes de que pudieran hacer algo al respecto. Nico tenía dos drones fuera del área del incendio, que no mostraban movimiento, pero esa columna negra se podía ver y oler a cientos de kilómetros. Para los mecha del perímetro, el fuego era claramente visible, elevándose hacia el cielo de la tarde, un faro que marcaba su destino. La mayoría de las unidades ya habían aprendido el inconveniente de los inmensamente poderosos flamers del X-109, que era su propensión a iniciar incendios forestales y encender cuerpos de Clem si se usaban durante más de una breve ráfaga a la vez. Posiblemente eran demasiado efectivos, pero la naturaleza de su ignición no permitía reducir mucho su intensidad. Los otros batallones estaban seguros de que el primer batallón, que cayó justo en el centro de la infestación y por lo tanto había visto los ataques más intensos, también debía haberlo sabido, por lo que los comandantes de los otros batallones tomaron el humo como una táctica de distracción, confundiendo a los Clem. Y evitar que se concentraran en el ejército mecha que los había rodeado. Se necesitan algunos grandes para arriesgarse a atraer toda una infestación de Clem sobre tu propia cabeza para facilitarle las cosas a tus refuerzos. Sigamos adelante y eliminémoslos antes de que los insectos puedan organizarse. El coronel Sánchez del segundo batallón se rió antes de ordenar a toda su fuerza avanzar. Tenían que recorrer cientos de kilómetros antes de llegar a ese humo, e incluso con una ligera resistencia, les llevaría días llegar allí. Pero ya no los mantenían a raya, ya que las fuerzas de Clem estaban en desorden gracias a los informes contradictorios sobre las amenazas de Kepler mecha, por lo que este era el momento perfecto para avanzar. Aunque los cuerpos ardían calientes y humeaban mucho, no ardieron por mucho tiempo, y media hora más tarde, el humo negro oscureció los cielos tranquilos sobre el campo de batalla, pero muy poco humo nuevo se levantó de los restos humeantes de la fuerza de Clem. Grupo de tres trituradoras a 52 grados Nikon arró por el intercomunicador, detectando objetivos para los técnicos en las unidades X-137 mientras los pilotos principales descansaban en preparación para la próxima batalla. Los técnicos lo tuvieron fácil en el primer batallón. El mecha apenas se había movido, aún no se habían roto sus escudos y ninguna de las batallas se había prolongado lo suficiente como para que tuvieran que tomar el control en medio de un enfrentamiento. Lo máximo que tenían que hacer era usar la ventaja de su altura para apuntar a oponentes de largo alcance que las unidades de la clase cruzada aún no podían ver. Casi se estaban divirtiendo, buscando movimiento y eliminando objetivos que los drones encontraban en su sector. Ya no se retenían en el perímetro de corto alcance y habían pasado a eliminar todo lo que veían antes de que los Clem pudieran organizar otro ataque. Primer batallón, aquí el comando del quinto batallón. Nuestra punta de lanza se acercará al alcance de sus sensores dentro de una hora y luego mantendrá su posición para evitar que las fuerzas de Clem giren en círculos dentro de la zona de contención. Informó el coronel a cargo del último batallón del regimiento. Nico recordó que era un hombre mayor de pelo blanco y piel gris tenicienta que se había arrogado hasta adquirir la textura de una vieja bota de cuero y parecía amigable, pero no recordaba su nombre. El primer batallón tiene drones en el cielo. Te enviaré los códigos de cifrado ahora. Respondió Nico, enviando los códigos para que el coronel pudiera ver la situación en su área. Se detendría en su flanco norte a 50 kilómetros de distancia, pero con la artillería, esa posición todavía estaba dentro del alcance si necesitaban reforzar mutuamente. Sin embargo, las compañías del quinto batallón se verían sobrecargadas con él moviéndose tan dentro de la zona de aplicación de la ley y tendrían que trabajar duro para evitar ser rodeados. Pero su valoración fue correcta. Si a los Clem se les permitiera moverse libremente, podrían reunir una fuerza lo suficientemente fuerte como para invadir un batallón y escapar, infestando aún más parte del planeta y haciéndolos casi imposible de eliminar. Hiciste un desastre increíble en el área. ¿Cómo resisten sus municiones? Preguntó el oficial de logística del quinto batallón. Tenemos una cápsula de lanzamiento antes, por lo que todavía estamos por encima de los valores originales. ¿Cómo están tus suministros? No es bueno. Los materiales de reparación están al 60% y las municiones al 30% del original. El oficial respondió y Nico podía escuchar el trabajo de reparación de fondo. Estar más dispersos para mantener la línea significaba que no podían utilizar toda la fuerza de cuatro Super Heavy Mecha contra densos grupos de Clem, por lo que inevitablemente se vieron obligados a un combate cuerpo a cuerpo, donde las penetrantes y aplastantes extremidades de los Clem pudieron mostrar por qué la especie era una amenaza de clase 1. Por el contrario, el primer batallón había utilizado menos del 5% de sus materiales de reparación. Dejanos saber si necesitas algo. Contamos con todo un personal de mantenimiento si tu punta de lanza está muy lejos de tus instalaciones. Agregó Nico. Los datos satelitales mostraron que las fuerzas de Kepler habían despejado el tercio exterior de la zona y se estaban moviendo constantemente hacia adentro, empujando al Clem frente a ellos. Pero el humo parecía haber tenido el efecto contrario al que todos esperaban. En lugar de reunirse para atacar al primer batallón, intentaban desesperadamente pasar junto a ellos y escapar de la contención. Eso no era propio de ellos, y en lo alto del planeta, los generales buscaban una señal de que podría haber un gigante activo para guiar su estrategia. Una vez que los miembros más grandes e innovadores de su fuerza habían madurado, lo que podía llevar semanas o incluso meses dependiendo de las condiciones locales, luchar contra estos insectos se convirtió en un problema muy diferente al de los números y las garras. Líneas rotas en la cuadrícula F-7. El Clem aprovechó un sistema de túneles para ponerse detrás sin alertar a los sensores. Alguien, presumiblemente un comandante de compañía, informó a través del canal seguro, despertando a Max para comenzar su guardia. Genial, eso es justo lo que necesitábamos. Sin embargo, el suelo debajo de nosotros es sólido. Lo comprobé. Nico le dijo a Max antes de abrir un mapa en una de las pantallas laterales y levantarse de la silla del piloto principal. F-7 conducía a una cadena montañosa fuera del extremo occidental del área de contención, y si un gran número de Clem hubiera llegado tan lejos, ni siquiera una fuerza mecha podría encontrarlos y eliminarlos a todos antes de que se multiplicaran. Tenemos más movimiento en el este, avanzando rápidamente. Informó la mayor Petrova mientras el sonido de su artillería llenaba el aire. En eso. Deben dirigirse a unirse al grupo que escapó por el borde occidental. No dejen pasar nada por nosotros. Ordenó Max, agregando sus más drivers al bombardeo. Los alienígenas ni siquiera se detuvieron cuando intentábamos esquivar la artillería, simplemente cargaron en línea directa hacia lo que fuera que se dirigieran, que resultó ser directamente a través del campamento del primer batallón. Necesitamos más fuerzas en el frente oriental. Lanza llamas también. Max le dijo a Nico, quien había estado de servicio y despierto el tiempo suficiente para saber quién debería estar disponible. Ya están ahí, y el quinto batallón está al norte, formando una línea. El segundo batallón debería estar hacia el este, impulsando a este grupo hacia nosotros, como estaba previsto. Nico explicó. Mientras hablaba, envió los drones armados al este, dándoles a todos una mejor visión de a qué se enfrentaban mientras usaban los rifles láser para disparar a algún objetivo ocasional en un intento de arrear la masa de cuerpos quitinosos. Mientras corrían, los shredders comenzaron a disparar una andanada tras otra de púas directamente a las unidades X-137, tratando de eliminar la amenaza de artillería. Individualmente, no eran un gran peligro para un mecha tan gigante. Aún así, cuando fue golpeado con cientos de púas en un segundo, incluso las poderosas capas de protección de las nuevas unidades Super Heavy comenzaron a fallar. Hemos sobrecalentado un condensador. Cinco minutos para que se enfríe y recupere esa capa de escudo. Voy a ir abajo y cambiarlo. Intenta no mover demasiado el torso. Nico llamó, desapareciendo de la vista a través de la escotilla en el suelo. La unidad de Max todavía tenía dos de sus cinco capas de escudo activas, gracias a las incesantes modificaciones de Nico, pero los tres comandantes de compañía habían sufrido daños menores. Max giró su Sion Bombarda Race hacia los Shredders más cercanos y los hizo pedazos, reduciendo la lluvia de púas antes de que cualquiera de las unidades Super Heavy sufriera un daño significativo. Al mismo tiempo, los desintegradores y destructores de guiones de los cruzados destrozaron a los guerreros más cercanos. Simplemente eran demasiados objetivos y se movían demasiado rápido para mantenerlos a una distancia segura, pero a 200 metros, los misiles y láseres del sistema de defensa cercana del X-137, así como las armas principales de la corvette Clash Mecha, estarían en un rango óptimo. Nico apareció 15 segundos después de que ella bajara, dándole a Max el visto bueno de que el trabajo estaba hecho. Eso significaba que podía moverse con seguridad, por lo que Max se reposicionó más cerca del frente oriental, al lado de la mayor Petrova, acercándose un poco más para disparar sus armas de menor alcance. Quinto batallón, agrupen a sus comandantes de compañía, estamos sufriendo demasiadas bajas. Max escuchó al otro comandante del batallón gritar cuando los insectos alcanzaron su línea defensiva. Sus juicios tácticos fueron acertados. Si se les hubiera permitido correr libremente, estos Clem se habrían unido a la masa que intentaba escapar. Su único error fue subestimar cuántos Clem habría cuando finalmente llegara la ola. Se tomaron el tiempo para arañar y desgarrar el Mecha cuando pasaban, pero la mayoría de las unidades quedaron medio lisiadas, y los Clem los ignoraron una vez que ya no parecían una amenaza. Los únicos destruidos fueron las unidades cuyas armas permanecieron activas hasta el final. Hasta donde alcanzaba la vista, los cielos estaban llenos de tierra y escombros voladores del bombardeo que envió el Kepler Mecha. Sin embargo, el quinto batallón todavía se vio obligado a formar estrechos círculos defensivos alrededor de sus comandantes Super Heavy Mecha, usando un muro de llamas y láseres para mantenerse a salvo mientras los sobrevivientes de la fuerza de Clem corrían entre ellos. Comando central, quinto batallón ahora tiene menos del 75% de efectividad para retrasar el avance de Clem. Su comandante informó. El primer batallón todavía mantiene un radio de 25 kilómetros desde el campamento, pero estimó una tasa de invasión similar cerca del borde de nuestro radio en los próximos minutos. Informó Max, observando a los Fusion Flamers comenzar su trabajo de defender el campamento como el Clem casi llegó a la pared. Los Clems movían a toda velocidad. No tenían la velocidad de disparo para golpearlos a todos antes de que pasarán, a menos que corrieran directamente hacia el fuego. Lo mejor que podían hacer era reducir las filas. Nico, que tenía acceso directo a todos los datos de los drones, fue el primero en notar e informar de la rareza de las fuerzas que Clem había desplegado. Tenga en cuenta que los Clem han dejado atrás el diluvio, los insectos más pequeños se esconderán hasta que piensen que nos hemos ido, luego se repoblarán. N, 5, 5 C, 5 L, 5 y barra, 5. 1, N. Por encima de ellos, a bordo del Abraham Kepler, todo lo que el general Jacob pudo hacer fue una maldición mientras sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban. Si los batallones se detuvieran e incendiarán todos los escondites posibles para deshacerse de los pequeños insectos, los grandes escaparían. Si se concentraran en los grandes, pasarían a los pequeños y los dejarían correr y criar más grandes en otros lugares. Un regimiento no tenía suficiente potencia de fuego para el trabajo, ni siquiera con estos nuevos mecha. Sin embargo, la tasa de bajas había sido sorprendentemente baja y estaba muy impresionado con el desempeño del mecha bajo presión, al igual que los equipos de investigación, pero la limpieza no iba bien. Barrer lo más a fondo posible. Los sensores informan que muchos Clem ya han desaparecido en los sistemas de cuevas de las montañas. Ordenó el general Jacob. Limpiarían esta zona y luego elaborarían un plan para sacar a los Clem de las montañas.